Dragon Ball destruye el planeta Vegeta con Frecer. Artículo refrescante mas no estúpido mas sin colapso del poder de combate. Después de despertar, el alma viajó al mundo de Dragon Ball y obtuvo el sistema de inicio de sesión. Ding. Inicio de sesión exitoso. Recompensa las habilidades de transformación de Sabo. Ding. Inicio de sesión exitoso. Recompensa la sangre de demonio congelada. Ding. Inicio de sesión exitoso. Recompensa la energía ilimitada. Desde que obtuvo el sistema de inicio de sesión, Mu Chuan se ha embarcado en un camino que no pertenece a los Saiyajin en absoluto. A partir de ahora, un demonio todopoderoso nacerá en el universo. Él, puede hacerlo todo. Él, es tan fuerte que la gente tiene miedo. Él, es el único dios del mundo. ¿Dónde estoy? La conciencia de Mu Chuan gradualmente se volvió clara, pero todavía había una oscuridad infinita frente a él. Sus párpados estaban pesados y no podía abrirlos. Recordó que estaba muerto. Fue atropellado por una motocicleta que circulaba a gran velocidad y vio como su cuerpo era destrozado en pedazos en el último momento en que estuvo consciente. Su muerte fue particularmente miserable. Justo cuando estaba confundido, de repente una conversación muy vaga llegó a sus oídos. Señor Frecer, este Saiyajin parece haber recuperado la conciencia y sus signos vitales están aumentando. O tilde es así. Parece que es un pequeño tenaz. Viendo que tiene tanta suerte, llevémoslo con nosotros. Da la casualidad de que también vamos al planeta Vegeta para formar una alianza con los Saiyajin, que dicen ser una nación combativa. Con este pequeño aquí, deberían sentirse amistosos conmigo. Eso es natural. Si los Saiyajin del planeta Vegeta no tienen tacto, entonces no hay necesidad de que seamos educados con ellos. Son solo unos monos apestosos con un poder de combate de solo 10.000 como máximo. Oh, ja, 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 hay super Saiyajins entre los Saiyajins, así que no los desprecies, la voz de la conversación se hizo cada vez más pequeña hasta que Muchuan ya no pudo escuchar ningún sonido. Pero, Muchuan se sintió muy aterrorizado. ¿Qué escuchó en ese momento? ¿Señor Frecer? ¿Saiyajin? ¿Planeta Vegeta? Dios mío. ¿Podría ser este el mundo de Dragon Ball? ¿Viajé a través del tiempo? Muchuan realmente no creía que hubiera viajado a través del tiempo, y mucho menos al mundo de Dragon Ball, pero, en este momento realmente estaba vivo. Y consciente, entonces fue correcto, era realmente el mundo de Dragon Ball. Din. Host encontrado, enlace del sistema, enlace exitoso. La primera vez que vincule el sistema, el sistema iniciará sesión automáticamente. Felicitaciones al anfitrión por iniciar sesión exitosamente y recompensa las habilidades de transformación de Sabo. Muchuan no había reaccionado al hecho de que había viajado a través del tiempo, y de repente el sonido de aviso del sistema apareció en su mente sin previo aviso, y sintió que su cabeza zumbaba. Estaba un poco abrumado, e incluso pensó que estaba alucinando. Quiso mover la cabeza para ver si era real, pero descubrió que su cuerpo no podía moverse en absoluto. Pero justo cuando quería rendirse. Una escena más aterradora apareció ante él. Una cortina de luz translúcida apareció en su mente. Anfitrión. Muchuan. Era. 16. Linaje. Linaje Saiyan. Iniciar sesión. Ya ha iniciado sesión, puede iniciar sesión aleatoriamente una vez al día. Poder de combate. 2400. Habilidad. Habilidad de transformación, Sabo. La aparición de esta escena en su mente hizo que Muchuan comprendiera que todo esto no era una ilusión. No solo viajó al mundo de Dragon Ball, sino que también tenía su propio dedo dorado, el sistema de inicio de sesión. Aunque recién ahora ha obtenido la habilidad de transformación de Sabo, es solo el comienzo. Si logra descifrar la función de inicio de sesión del sistema. ¿No estaría muy feliz? Incluso si el poder de combate en el mundo de Dragon Ball es particularmente aterrador y destruye planetas y el universo en cualquier momento, no significa que no pueda sobrevivir. Bueno la fuerza actual es de hecho un poco débil. Con un poder de combate de solo 2400, es obvio que es un Saiyan del luchador intermedio, como mucho un poco más fuerte que la persona cósmica promedio, confiando en tal poder de combate. No importa de donde vaya, la gente se preocupa. Pero la aparición del sistema hizo que Muchuan ignorara por completo todos estos problemas. Bip, 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 la alarma de la cabina de energía sonó fuerte, y luego se oyó una ráfaga de pasos, y también hubo muchos ruidos. Entonces la energía en la cabina de energía se interrumpió y la puerta de la cabina de energía se abrió. Muchuan finalmente pudo moverse y lentamente abrió los ojos. Al mirar ese extraño lugar, quedó un poco confundido. Pero antes de que pudiera recuperarse, varias personas cósmicas aparecieron frente a él, uno de ellos le apuntó con una pistola de energía y cada uno de ellos lo miró con malas intenciones. Oye. Mira a este Saiyajin, es tan juguetón y tierno. Supongo que no sabe dónde está en este momento. De lo contrario, hagámosle saber qué es este lugar. No te metas con eso, de lo contrario el rey Freyfer te matará si se entera. Otil de este tipo tiene tanta suerte que parece que no hay forma de jugar con él. Estas personas cósmicas no tomaron a Muchuan en serio en absoluto, e incluso coquetearon con él abiertamente. Se puede ver lo inescrupuloso que es. Los ojos de Muchuan estaban un poco apagados y no se recuperó por un tiempo. Permanezca en el recuerdo original. Pero entonces un enorme recuerdo surgió en su mente, llenando su mente en un instante, haciéndole sentir un pequeño dolor en la cabeza. No pudo evitar cubrirse la cabeza con ambas manos. Esta escena fue vista por la gente cósmica. Entonces hubo otra ronda de burlas, y todos pensaron que el cerebro de Muchuan probablemente estaba roto, de lo contrario, ¿por qué se vería tan estúpido? Saiyajin errante, ambos padres murieron y la nave espacial fue destruida por el cinturón de meteoritos, esta vez también comprendió el origen de su cuerpo. Los padres del propietario original no apoyaron el gobierno del rey Vegeta y finalmente decidieron vagar por el universo. Pero desafortunadamente, era demasiado débil y fue asesinado por la gente cósmica. El dueño original del cuerpo tuvo suerte y logró escapar, pero al final la nave espacial fue destruida por el meteorito. Al momento de perder el conocimiento, fue rescatado por Frecer y su grupo que estaban a punto de ir a Vegeta a estar. Finalmente, esa es la escena en la que Muchuan acaba de despertar. Mira, este tipo es realmente estúpido. Todavía no ha reaccionado hasta ahora. ¿Por qué el rey Frecer mantiene a una persona así aquí? Probablemente sea por culpa de esos estúpidos monos. Ja ja ja, monos. Es tan apropiado, monos con cola, ja ja ja, ¿ya dijiste suficiente? Muchuan lentamente volvió a sus sentidos, con un destello de tiranía en sus ojos. Oh. Parece que tienes una opinión. La gente cósmica tomó sus armas de energía y las apuntó hacia Muchuan, luciendo intrépida. Sin embargo, después de familiarizarse con su cuerpo, Muchuan se ha adaptado completamente a él y, al mismo tiempo, ha heredado el poder de combate a de cuerpo. Además de las habilidades de transformación de Sabo. Esto definitivamente puede matar a estas personas cósmicas en segundos, sin mencionar que estas personas cósmicas son tan molestas. No es una lástima morir. Zumbido. Muchuan desapareció en un instante, y antes de que la gente cósmica pudiera siquiera disparar sus armas, sintieron un fuerte golpe y las pistolas de energía en sus manos fueron descartadas instantáneamente. ¡Bam! 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 Varias personas cósmicas volaron instantáneamente, sus cerebros fluyeron instantáneamente y sus muertes fueron bastante miserables. Sin embargo, Muchuan no se sentía incómodo en absoluto. Incluso había visto su propia muerte miserable, así que ¿cómo podría no sentirse incómodo? ¡Da da 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 da! El sonido de la batalla alarmó a toda la nave espacial, y un gran grupo de personas cósmicas se apresuró a entrar, cada uno sosteniendo su propia pistola de energía. Cuando estas personas cósmicas entraron corriendo, primero apuntaron sus armas a Muchuan. Sin embargo, cuando vieron a la gente cósmica tendida en el suelo, todos quedaron en shock. ¿Qué pasó? ¿Por qué este Saiyajin, que parecía no tener poder de lucha, mató a estas personas cósmicas tan fácilmente? Esto tuvo un pequeño impacto en ellos. No te muevas, no nos culpes por ser groseros si te mueves de nuevo. Esta es la nave espacial del Rey Frecer. Tú, un mano apestoso, te atreves a actuar de forma salvaje aquí. ¿Crees que te salvamos y te atreves a actuar de forma salvaje aquí? Aunque la gente cósmica estaba sorprendida, estaban más enojados en sus corazones. Un mano apestoso con cola mató a su gente y lo hizo en su territorio. Es realmente insoportable. Muchuan ignoró a estas personas cósmicas. Caminó hacia el extraterrestre que había derribado, se agachó, recogió el detector y se lo puso en la oreja con facilidad. Aunque nunca lo había visto realmente, había visto mucho en anime, por lo que no le resultaba extraño. Cada movimiento de Muchuan hacía que los extraterrestres se sintieran un poco preocupados. Parecía que iban a disparar en cualquier momento. Encendió el detector y miró a su alrededor. ¡Bip! 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 Poder de combate 1100, poder de combate 1234, poder de combate 1400, el poder de combate más alto es solo 1400, tan débil. Después de mirar a su alrededor, Muchuan sintió que el poder de combate a dos extraterrestres era realmente débil, y el poder de combate más alto era solo 1400, lo cual era realmente insoportable. Eso lo hizo sentir más relajado. Esta es la nave espacial de Frezer, pero por la conversación que escuchó en la cabina de energía, también sabía que Frezer aún no ha atacado a los Saiyajin. Todavía es un momento de esperar y ver. No tenía por qué asustarse demasiado. En cuanto a esas débiles personas cósmicas, probablemente podrían ser asesinadas. ¿Cómo podría el emperador cósmico Frezer preocuparse por algunos pequeños peces y camarones? ¿Qué dijiste? Dilo otra vez si tienes agallas. Maldito mono apestoso. Oh, tu poder de lucha es realmente débil. Si yo fuera tú, me habría pegado un tiro en la cabeza con una pistola de energía. Si eres débil, tienes que admitirlo. No seas desagradecido. Muchuan no tenía miedo en absoluto y su actitud era particularmente dura. Esto inmediatamente detonó a la gente cósmica presente. Chirri, 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 bam bam bam, la gente cósmica atacó sin dudarlo, y las armas de energía impactaron la cabina de energía, y el equipo en la cabina de energía explotó inmediatamente. Fue destruido por esta gente cósmica. El humo quedó envuelto y todas las máquinas en la cabina de energía fueron destruidas, todo tipo de líneas fueron rotas y todas las vistas fueron bloqueadas. Ja ja ja, maldito mono, no puede ser tan arrogante ahora, ¿verdad? Si te atreves a intimidarme, vete al infierno. El extraterrestre sonrió triunfante, especialmente cuando vio la cabina de energía destruida, se veía aún más triunfante. Sin embargo, su sonrisa se congeló en el siguiente segundo. Ustedes son los que deberían ir al infierno. Ciccid. Un cañón de energía rojo explotó directamente, eliminando a todos los alienígenas en una ola, e incluso todo el equipo de energía que tenían fue destruido. No quedó nada. ¿Qué es ese sonido? Frezer se sentó en su aeronave, con su cola balanceándose, y cuando escuchó algunos sonidos provenientes de su nave espacial, preguntó con cierta confusión. Sabo lo miró y dijo con certeza. Parece ser el sonido que viene de la cabina de energía del Saiyajin ahora mismo. O tilde interesante. Parece que el pequeño está despierto y tiene mal carácter. Vamos a verlo. Frezer condujo su avión lentamente hacia donde estaba Muchuan. Sabo le siguió de cerca. Después de que Muchuan limpió a toda la gente cósmica, supo que luego se enfrentaría a personas con mayor poder de combate, y con su poder de combate, probablemente no podría aguantar por mucho tiempo. Frezer tiene un gran grupo de poderosas personas cósmicas bajo su mando, la más poderosa de las cuales es la Fuerza Jinyu, cuyo poder de combate generalmente está por encima de los 40.000, y el más alto llega incluso a los 120.000. Sus pequeños brazos y piernas no pueden soportarlo por un tiempo. Pero él no tiene miedo. Su identidad Saiyajin le ha otorgado un buen talismán. No tengas miedo. Justo cuando estaba lleno de entusiasmo, el detector de repente comenzó a dar una alarma y el poder de combate que mostraba estaba a punto de explotar. No había mirado con atención. Con un estruendo, el detector explotó directamente. En ese momento sintió que alguien se acercaba por detrás. Se dio la vuelta lentamente y esa mirada lo dejó como paralizado. Oye, el pequeño es bastante enérgico. Acabaste de despertarte y mataste a mi gente. ¿Cómo crees que debería castigarte? Soy tu salvador. Frezer miró a Muchuan en tono de broma. Sabo se quedó a un lado con los brazos cruzados. Primero miró la cabina de energía actual y luego volvió la mirada hacia Muchuan. El daño es un poco grave. ¿Por qué no lo dejamos trabajar para nosotros y... Ya que lo salvamos, y ahora ha vuelto a dañar la cabina de energía, entonces trabajará para nosotros hasta que pueda redimirse. Esa es la única manera. Justo iba a ir al planeta Vegeta. Llevaré a este pequeño conmigo. Tan pronto como Frezer terminó de hablar, no le importó en absoluto lo que Muchuan estaba pensando, se dio la vuelta y se fue. Para alguien como Muchuan, que tiene un poder de combate tan débil, no merece la pena prestarle tanta atención. Si no fuera un Saiyan, no habría hecho nada innecesario. Sabo no se fue. En lugar de eso, comenzó a organizar el trabajo de Muchuan. Como dijo que había trabajo para compensar la pérdida, naturalmente haría lo que dijo. En ese momento, Muchuan fue un poco más honesto. No debería ser demasiado arrogante cuando llegó por primera vez. Sabía que el poder de lucha de Sabo, que parecía particularmente guapo, no debía subestimarse. Especialmente después de la transformación, el poder de lucha fue aún más sorprendente. Ahora está lejos de ser un oponente. Tiene que esforzarse más para practicar o esperar hasta que pueda inscribirse, entonces tendrá la oportunidad de derrotarlo. Cuando no puedes alcanzar el poder de combate del oponente, debes ser un poco cuidadoso y moderado, de lo contrario, realmente morirás. Finalmente, Muchuan fue asignado a un equipo de personas cósmicas. Él es el capitán de este equipo cósmico. Después de todo, su poder de combate es tan alto como 2400, lo que lo hace mucho más fuerte que el de las personas cósmicas en general. ¿Quién más puede ser el capitán? Cuando aceptó el equipo espacial, también recibió una misión. La misión no era difícil, pero necesitaba abandonar la nave espacial. Muchuan, no tenía lugar para la negativa. El planeta de Arara. Este planeta es discreto y también está clasificado como un planeta habitable. Esta es la razón por la que el equipo en el que está Muchuan vino aquí. Muchuan acababa de hacerse cargo de este equipo de astronautas y le habían asignado esta misión. No sabía si era una cuestión de confianza o una prueba. Pero no importa qué. No se marcharía fácilmente. Aunque salir era gratis y no era peligroso, quería obtener el acceso al sistema. Al estar al lado de Frezer, podía comunicarse con él en cualquier momento. ¿No sería más divertido? Era mucho más útil que su deambular sin cabeza como una mosca. Aunque no había una regla fija para las recompensas obtenidas al iniciar sesión, cuanto más fuerte fuera el chico, mejores deberían ser las recompensas. Y también había un cierto grado de especificidad. Igual que la transformación de Sabo. Frezer tenía una habilidad que le causaba mucha envidia, pero no sabía si podría conseguirla. Pobre de mí, esta oportunidad de registrarse probablemente se desperdició, que lástima. Si puedo permanecer al lado de Frezer, sin mencionar si puedo registrarme en Frezer, incluso si me registro en la Fuerza Jinyu, también permitirá que mi poder de combate se dispare. Es mucho mejor que estar en este lugar de mierda. Aquí, Muchuan usó el detector para observar los alrededores, e incluso escaneó todo el planeta, y descubrió que el poder de combate más alto era sólo 3000. Este es apenas más fuerte que él. Pero, una vez que Muchuan use la transformación de Sabo, su poder de combate será cercano a 3000, o incluso más fuerte. Pero pase lo que pase, él todavía menosprecia un poder de combate de tan bajo nivel. Muy débil. Con un sistema que desafía al cielo, ¿cómo podría querer seguir mezclándose a un nivel bajo con comodidad? En este mundo de Dragon Ball, hay peligros por todas partes. Si no se fortalece, los demás podrán vencerlo fácilmente. Arrojando la fruta desconocida en su mano, Muchuan se puso de pie y le dijo a la gente cósmica que lo rodeaba. Destruyan a todas las criaturas de todo el planeta por mí, este planeta se puede vender a un buen precio. No defraudes al rey Frecer, de lo contrario todos serán destruidos. Las demás personas cósmicas se rieron con tristeza. Aunque también menospreciaban a Muchuan, sabían que su fuerza era insuficiente y no se atrevían a demostrarlo fácilmente. Muchuan lo tomó todo en sus ojos, pero no le importó mucho. Lo que necesitaba hacer ahora era mejorar su efectividad en el combate lo antes posible. Esta basura de gente cósmica. ¿Cómo podría tomarlos en serio? ¡Zas, zas, zas, zas! La gente cósmica tomó sus armas y voló alrededor del planeta. La efectividad en combate a la gente cósmica no era muy fuerte. Es gracias a su propio equipamiento que su poder de combate tiene un avance tan pequeño. Las ondas de energía no se emitirán de forma autónoma, y todos dependen de su propio equipamiento y máquinas. Se puede ver cuán débiles son estas personas cósmicas. Pero, también son mucho más fuertes que algunas criaturas cósmicas, porque la mayoría de las criaturas cósmicas no tienen conciencia independiente en absoluto, y son incluso como bestias. El objetivo de Muchuan es muy claro. Conseguir el poder de combate más alto de este planeta. Ese tipo tiene un poder de combate de 3.000 y nadie sabe qué clase de cosa es. Se movió a una velocidad súper alta, siguiendo la trayectoria por encima del detector. Después de un tiempo, realmente encontró al tipo con el mayor poder de combate. Era un monstruo parecido a un cien pies, con una armadura por todo el cuerpo y púas erguidas sobre él, lo que hacía que este monstruo pareciera particularmente horrible. El cuerpo del cien pies es muy grande y la criatura cien pies es de color morado oscuro. En ese momento, estaba comiendo, pero de repente sintió la aparición de Muchuan. Levantó la vista de inmediato. Silbido. Es interesante. No esperaba que fuera un monstruo tan grande. No sé si este monstruo podrá resistir mi ataque. Estallido. Muchuan no dudó en absoluto y ni siquiera pensó en darle a este monstruo cien pies la oportunidad de respirar. Se lanzó directamente hacia adelante. El cien pies se sintió provocado. Abandonó directamente la presa que tenía debajo y se precipitó hacia el cielo con todo su cuerpo, apuntando a Muchuan. En un instante, Muchuan se transformó en Sabo sin dudarlo, y los músculos de todo su cuerpo se duplicaron en un instante. Gracias al traje de combate que llevaba, su ropa no estalló al instante. Al mismo tiempo, su cara no se volvió fea como la de Sabo, sino solo un poco redonda, y parecía un poco más gordo. Solo un círculo. Pero, su poder de lucha aumentó de repente. Dos mil setecientos. Dos mil ochocientos. Tres mil cuatrocientos. Su poder de lucha se detuvo en cuatro mil puntos y Muchuan sintió el poder explosivo. Ja ja ja, esa es la sensación, esa es la sensación de estar lleno de poder. Muchuan sintió el momento de mayor confianza desde su renacimiento. Después de todo, simplemente abrió los ojos y vio a Frecer, que era como un demonio, lo que en sí mismo le hizo tener una sombra en su corazón. Al mismo tiempo, también sabía lo cruel que era el mundo de Dragon Ball. Si no tuviera una fuerza tan fuerte, podría ser exterminado por completo. Especialmente cuando la línea de tiempo del mundo de Dragon Ball volviera a la normalidad, si su fuerza no mejoraba, otros podrían matarlo. Él, no quería que ese resultado sucediera. La única forma de hacerlo era mejorar su propia fuerza. El sistema de registro era su única opción, y también necesitaba urgentemente registrar a Frecer. Frecer. Este es el Señor Supremo del Universo. Aunque su fuerza en el futuro no sea tan fuerte, para él en la actualidad ya es una existencia muy aterradora. Además, Frecer tiene otra habilidad crucial, es decir, puede sobrevivir en el vacío del Universo. Si tiene esta habilidad, ¿a dónde podrá ir Muchuan? Sin embargo, en este momento, necesita resolver todos los problemas que tiene por delante. Solo después de completar esta tarea podrá regresar a la nave espacial de Frecer con tranquilidad. Vete al infierno. Tú, monstruo. Bam Bam. Dos poderosas ondas de energía surgieron de sus manos y golpearon directamente la cabeza del cien pies. Al mismo tiempo, la cabeza del cien pies explotó directamente. En este momento, el sonido de aviso del sistema volvió a sonar. Timbre. Se acabó el tiempo, inicia sesión oficialmente, inicia sesión exitosamente. Inicia sesión como recompensa por la regeneración de extremidades rotas. Muchuan estaba un poco aturdido. No esperaba que el tiempo se acabara tan rápido y ya había iniciado sesión directamente en ese momento. Aunque estaba un poco sorprendido, cuando sintió la habilidad que había adquirido, su rostro no pudo evitar revelar una pizca de alegría. Esto fue simplemente un accidente. Al mismo tiempo, también fue una suerte. No esperaba poder regenerar una extremidad rota. Tal vez esa fuera la habilidad que poseía el cien pies que tenía frente a él. Eso no significa que... Es posible que el cien pies que estaba frente a él no haya sido asesinado por él. Pero no importa, actualmente posee una habilidad así. Para él, que tiene un cuerpo de Saiyan, esta es definitivamente una habilidad particularmente buena. Cada vez que esté al borde de la muerte, su poder de combate aumentará. Esta es simplemente una habilidad inata para él. Después de lidiar con el jefe final de este planeta, Muchuan fue demasiado perezoso para limpiar el desastre y llamó directamente a todos los miembros del equipo. Él dio órdenes directamente. Limpia el desorden y empaqueta el planeta para la venta. Cuando todo se resuelva, abandonaremos este planeta. Swish, swish, swish. Los miembros del equipo corrieron después de escuchar la noticia. Cuando estas personas cósmicas vieron la escena frente a ellos, inmediatamente mostraron diversos grados de sorpresa en sus rostros, aunque sabían que Muchuan era un Saiyajin. Su poder de combate era ligeramente más fuerte que el de ellos. Pero, una resolución tan rápida de la batalla, y con la persona más fuerte del planeta, esto fue realmente inesperado. El corazón, inicialmente inquieto, se calmó instantáneamente en ese momento. Sí, capitán. La gente cósmica era honesta. Muchuan era demasiado perezoso para prestarles atención. Solo un grupo de personas cósmicas con un poder de combate de alrededor de mil. No importa dónde se encuentren, siempre están en posición de carne de cañón. En pocos minutos, los extraterrestres limpiaron el desastre y empaquetaron el planeta Wanger para el equipo que vendía el planeta. Después de que todo estuvo hecho. Los extraterrestres se reunieron honestamente y no se atrevieron a deambular ni a hacer nada contra las reglas. Muchuan había estado esperando impacientemente durante mucho tiempo, por lo que abordó su nave espacial y rápidamente cerró la escotilla. Entonces su voz resonó en el aire. Vaya al planeta Solas. El resto de los extraterrestres abordaron sus naves espaciales, ingresaron rápidamente comandos y también se eyectaron como balas de cañón. El planeta Solas, un planeta con una civilización de alto nivel en el campamento de Freyzer, tiene una tecnología muy avanzada y también es uno de los mejores del universo. Pero los Sora que están allí sólo pueden pedirle protección a Freyzer porque sus cuerpos son demasiado débiles. Para conseguir protección, entregaron toda su tecnología. Se convirtió en un planeta de civilización de alto nivel que proporciona tecnología al campamento de Freyzer. La razón por la que Muchuan no regresó rápidamente al equipo fue porque quería ir a este planeta de civilización de alto nivel. Como un Saiyan con sangre de lucha fluyendo por sus venas, se volverá más fuerte cuando se enfrente a un oponente fuerte, y obtendrá una gran mejora cuando esté al borde de la muerte. Además, ahora ha adquirido la habilidad de regenerar miembros rotos. Si no hace buen uso de ello sería una vergüenza para el sistema. Cuando adquirió esta habilidad, ya tenía un plan y un método en mente sobre cómo mejorar su efectividad en combate. Primero, imitó el método de Vegeta y construyó una cámara de gravedad. Mientras pudiera practicar mucho en ella, al menos podría mejorar de manera constante su efectividad en el combate. Estaba seguro de que podría superar a Jin Yu en poco tiempo. Aunque había un sistema de registro, no creía que pudiera superar a Freyzer rápidamente. Después de todo, él era el emperador del universo y el gran jefe en la etapa inicial. Como no podía superarlo tan rápido, lo usaría como muslo para completar la hermosa superación. Al menos tenía que tener el poder de combate básico para convertirse en un Super Saiyan, y luego se convertiría en un Super Saiyan, y entonces tendría una razón para decirle no a Freyzer. La nave espacial atravesó el universo oscuro. Corriendo directamente al planeta solas. El tiempo parecía estar congelado en el universo y el paso del tiempo no se podía sentir en absoluto. Unos días más tarde. Muchuan y otros llegaron al planeta solas y entraron oficialmente en la órbita de la nave espacial. No se estrellaron directamente contra el suelo, sino que fueron recibidos por el receptor. Después de todo, también es un planeta con una civilización avanzada, por lo que es imposible que no haya receptor. Cuando salieron de la nave espacial. Un grupo de humanoides extraños se acercó. Este grupo de humanoides tiene una cabeza puntiaguda con densos tentáculos, que son como antenas. El cuerpo es pequeño, lo que hace que las personas se sientan muy diferentes. Pero es precisamente gracias a este cuerpo que se puede crear un planeta con una civilización tan avanzada. Se puede decir que el universo es tan grande que no hay nada extraño. Esta también fue la primera vez que Muchuan vio a la gente de solas, por lo que naturalmente los miró con gran curiosidad. Bienvenidos todos los señores. Ya lo tenemos todo preparado. Podrás disfrutar de la comida y aliviar tu cansancio. El líder Sora dijo respetuosamente. Incluso cuando se enfrentaban a alienígenas comunes, solo podían ser respetuosos porque su propio poder de combate era demasiado débil. Muchuan los miró y el detector mostró automáticamente el poder de combate. 53. 43. 65. 89. El poder de combate de los Sora es evidente a simple vista. Su fuerza no es mala, pero en el vasto universo, solo se los puede considerar como los peores. Ni siquiera pueden ser carne de cañón. No es de extrañar que solo puedan confiar en Frezer. Si tienen un poder de combate tan débil, quieren sobrevivir en el universo, y la posibilidad es poco probable. Si no fuera por el universo, el emperador Frezer. Habían sido devorados hasta los huesos. Ante el respeto del pueblo Sora, la gente del universo lo oyó por sentado y mostró una sonrisa miserable. Muchuan hizo un gesto con la mano y dijo. No hay prisa en darles la bienvenida. Necesito que hagas algo por mí. La gente de Sora quedó atónita. Las sonrisas del grupo de personas cósmicas se congelaron instantáneamente, y había un rastro de insatisfacción en sus ojos, pero no se atrevieron a decirlo en voz alta, y lo contuvieron. A Muchuan no le importaban estos. De todos modos, él era el más grande y el más poderoso en ese momento, así que ¿por qué debería importarle el estado de ánimo de esta carne de cañón? Si eso afectara su humor, los mataría. Quiero que me ayudes a hacer una sala de gravedad ahora. La gravedad no necesita ser demasiado fuerte para que una persona pueda moverse libremente en su interior. Además, se deberían fabricar equipos de gravedad que permitan ajustar la gravedad a voluntad, preferiblemente en forma de pulseras, collares, etc. Muchuan expuso su pedido. Este pedido no tenía nada que ver con la tecnología de los planetas de civilización avanzada, por lo que vino a este planeta de civilización avanzada sin dudarlo. La gente de Sora estaba atónita y no entendió el profundo significado de esto, pero no se atrevieron a refutarlo y rápidamente dijeron. «Tenga la seguridad, señor, lo haremos de inmediato. Puede que tarde un poco de tiempo. Está bien, puedo esperar. Después de decir eso, se alejó solo. Eres libre de hacer lo que quieras, pero no debes destruir el planeta solas. Si yo supiera, Muchuan miró a la gente cósmica sin expresión alguna y no dijo el resultado, pero sus ojos lo dijeron todo. Muchas personas cósmicas se estremecieron, asintieron una tras otra y prometieron apresuradamente. Aunque tienen algunas opiniones sobre los Saiyajin, de hecho son muy fuertes, incluso más fuertes que ellos. Sin mencionar a su capitán, esto es aún más insondable. Cuando el grupo de Sora escuchó las palabras de Muchuan, mostraron un rastro de gratitud en sus ojos. Aunque ya se habían unido a frecer, siempre habían estado en el último lugar del grupo. No importa qué persona cósmica tenga cierta fuerza, es posible intimidarla. Se ha recibido la orden de Muchuan. Todavía quedan algunas cosas útiles en este equipo cósmico. Esto hace que la gente de Sora se sienta agradecida y esté decidida a ayudar a Muchuan a construir la sala de gravedad y el equipo de gravedad lo antes posible. Ding. Se acabó el tiempo, inicio de sesión automático exitoso. Recompensa mil de poder de combate. En un acantilado del planeta solas, Muchuan está llevando a cabo un difícil entrenamiento. De repente, escuchó el sonido de aviso del sistema y no pudo evitar revelar una sonrisa amarga en su rostro, e incluso se sintió un poco arrepentido. Es así otra vez, mientras no te quedes con los fuertes, la posibilidad de registrarte para obtener una buena recompensa es muy baja. En los pocos días de viaje espacial y el día en el planeta solas, no se registró para obtener una buena recompensa. Acaba de recibir un aumento de poder de combate. Anfitrión. Muchuan era. Dieciséis. Linaje. Linaje Saiyan. Iniciar sesión. Iniciado sesión, puede iniciar sesión aleatoriamente una vez al día. Poder de combate. Siete mil cien. Habilidades. Habilidad de transformación, Sabo, regeneración de extremidades rotas. En pocos días no se obtuvieron buenas recompensas, pero el poder de combate aumentó a siete mil cien. Se estima que este poder de combate es superior a diez mil cuando Sabo se transforma, y apenas puede competir con el rey Vegeta. Pero todavía es demasiado débil. Ni siquiera ha alcanzado el umbral mínimo de la fuerza Ginyu, por lo que, naturalmente, no es suficiente para satisfacerlo. Esto hace que tenga más ganas de volver al lado de Frecer. Aunque acompañar al rey es como acompañar a un tigre, hay muchos beneficios y el peligro no es tan grande. En ese momento, los solas encontraron a Muchuan y le informaron sobre la fabricación de la sala de gravedad y el equipo de gravedad. Muchuan corrió inmediatamente. Mientras tenga la sala de gravedad y el equipo de gravedad, podrá seguir practicando y mejorando su fuerza. Además, con sus habilidades para regenerar miembros rotos, podrá mejorar rápidamente su fuerza sin preocuparse por su vida. Mientras esté gravemente lesionado, puede mejorar a más de la mitad en muy poco tiempo. Y el equipo de gravedad le permitirá seguir mejorando en cualquier momento. Es necesario confiar en el sistema de inicio de sesión. Pero su propia práctica no puede quedar atrás. Cuando llegó a la ciudad principal del planeta Solas, los solas lo llevaron a un parque tecnológico por un día. En el parque. Hay una casa de metal de cientos de metros cuadrados, que es alta y grande, y parece muy tecnológica. Hay mucha gente sola alrededor. Al ver esta escena, Muchuan supo que esta podría ser la sala de gravedad. ¿Es esta la sala de gravedad? Sí, señor. Esta cámara de gravedad puede ser hasta 500 veces mayor, pero, señor, no lo intente a la ligera. Si no se asegura de poder soportar una gravedad tan alta, puede acabar aplastado en un pastel de carne en un instante. Este hombre de sola lo dijo sin rodeos. Después de todo, si algo sale mal, su pecado será muy grande en ese momento. Sería muy desafortunado que me echaran la culpa. Por lo tanto, tengo que explicarlo aquí primero. Muchuan es naturalmente claro, después de todo, él también es miembro del ejército de cruce. Vegeta tenía una fuerza tan grande en ese momento que incluso podría convertirse en un super saiyan. Resultó gravemente herido bajo una gravedad tan alta. Y su poder de combate actual ni siquiera es de 10.000, es solo un pequeño karami, ¿cómo se atreve a intentarlo fácilmente? Sin mencionar 500 veces, 100 veces es suficiente. Pero con esta sala de gravedad de alto poder, su fuerza se puede mejorar rápidamente, la sala de gravedad es como la riqueza de los Saiyajin. A Muchuan le gusta cada vez más. ¿Es posible trasladar la cámara de gravedad al interior de la nave espacial? Esta nave espacial no necesita ser demasiado grande, pero debe tener la capacidad de la cámara de gravedad, y la velocidad no necesita ser demasiado rápida. Me pregunto si se podrá hacer. Muchuan no puede quedarse en este planeta para siempre. Además, puede estar viajando en el espacio la mayor parte del tiempo, y es imposible para él caer en un sueño profundo una vez que entra al universo como otras personas cósmicas. Esto es una gran pérdida de tiempo. Incluso quiere practicar cada momento. Después de todo, permanecer al lado de Frezer puede de hecho tener una mejor oportunidad de fichar, pero también viene acompañado de peligro, y necesita mejorar su fuerza todo el tiempo. Además, no es solo Frezer. Siempre hay muchas personas cósmicas poderosas alrededor del emperador cósmico, lo que también puede convertirse en una crisis para él. ¿Cómo puede sobrevivir sin una gran fuerza? Después de escuchar lo que dijo Muchuan, la gente de Sora dijo inmediatamente. Es completamente posible, señor. Haremos todo lo posible para lograrlo, pero tomará unos días más. Para un planeta con una civilización de alto nivel, se puede decir que la tecnología es bastante avanzada. Solo es cuestión de trasladar la cámara de gravedad a la nave espacial, lo que naturalmente es una tarea fácil. Al escuchar esto, Muchuan asintió. Me pregunto cómo va el equipo de gravedad que fabricaste. Por favor mire aquí, señor. La gente de Sora dio a Muchuan. De hecho, había varios equipos desconocidos colocados al lado de la sala de gravedad. Entre ellos había pulseras, tovilleras, chalecos, había varios tipos de equipos. Señor, estos son los equipos de gravedad que usted ordenó. Debido a que estos equipos son relativamente delicados, no podemos fabricar demasiados en poco tiempo y los múltiplos de gravedad no pueden ser demasiado altos. Cada equipo de gravedad solo puede diseñarse cien veces como máximo, que es el múltiplo máximo. Como lo introdujo el pueblo Sora. Muchuan realmente entendió estos equipos de gravedad. No utilizaron metales especiales, sino que utilizaron su tecnología superalta para emitir un campo magnético especial. Para lograr el efecto de liberar la gravedad. Realmente merece ser la tecnología de un planeta con una civilización avanzada. Los medios son brillantes. Muchuan se puso lentamente todo el equipo. No apuntó demasiado alto. Después de ponérselo, ajustó todo el equipo al doble de gravedad. Luego adáptate lentamente. Luego, cuando estuvo completamente adaptado, ajustó toda la gravedad a diez veces. En ese momento sintió que su cuerpo estaba muy pesado. Ahora que tiene un poder de combate de 7100, es posible que haya regresado a su poder de combate original después de usar este equipo de gravedad. Incluso cuando no se ha adaptado en absoluto, su poder de combate puede ser más débil. Al sentir todo esto, supo que ya casi había terminado. Si estaba demasiado asioso. Sería feo en ese momento. Muy bien, hiciste un buen trabajo. A continuación, ayúdenme a trasladar la cámara de gravedad a la nave espacial. Quiero la nave espacial más fuerte que pueda soportar colisiones muy violentas. Después de eso, Muchuan fue directamente a la sala de gravedad. Naturalmente, es mucho mejor practicar en otros lugares que en la sala de gravedad. No activó directamente la función de gravedad en la sala de gravedad, sino que primero se adaptó al equipo de gravedad en su cuerpo y pudo operarlo libremente, y luego comenzó a practicar lentamente. Y su práctica también era muy loca, ignore por completo el consumo y el miedo a las lesiones. Es también por esto que su poder de combate básico se ha disparado. Cada vez que se lesionaba, su fuerza aumentaba instantáneamente después de recuperarse. En sólo dos días. Su poder de combate básico ha llegado a 13.000. Este es el resultado tanto del entrenamiento como del inicio de sesión. En dos días, su poder de combate mejoró significativamente, pero no fue tan rápido como la mejora de San U-Kong en la obra original. En ese momento, Muchuan no pudo evitar suspirar. Digno de ser hijo del mundo. Siempre que quieras mejorar, básicamente puedes mejorarlo a un nivel más allá de la imaginación de la gente. Eso simplemente se duplicó docenas de veces. Y ahora que está usando una gravedad tan alta, todo el equipo de gravedad en su cuerpo ha llegado a 10 veces, y el múltiplo en la cámara de gravedad también ha llegado a 3 veces. Este aumento es sólo de unos pocos miles. Comparado con San U-Kong, no hay forma de compararlo. Por supuesto, aunque la gravedad es más adecuada para la sangre Saiyan, no puede ser como la de San U-Kong. Sin embargo, la mejora también es muy significativa. Con mi poder de combate actual, debería ser fácil lidiar con el rey Vegeta. Es un poco difícil enfrentar al emperador del universo Frecer, pero el rey Vegeta en el planeta Vegeta ya no es su oponente. Sin mencionar su poder de combate básico de 13.000, con la transformación de Sabo, su poder de combate puede llegar casi a 20.000. Si se convierte en Gorilla, su poder de combate superará oficialmente las 6 cifras. Esto está casi al nivel de Hinyu. Esto es un salto cualitativo. Si las cosas siguen así, siente que pronto tendrá un poder de combate de 6 dígitos. Registrarse y practicar van de la mano. ¿No está aumentando rápidamente el poder de combate? En ese momento, una imagen apareció de repente en la escotilla de la cámara de gravedad, y el rostro de un hombre sola apareció en la imagen. Señor, lamento interrumpir su entrenamiento. Los otros adultos nos acaban de convocar y el rey Frecer nos ordenó regresar lo antes posible. Mucho han dejó de practicar. No solo no se sintió triste al escuchar esas palabras, sino que estaba sumamente emocionado. Si pudiera regresar al lado de Frecer, las posibilidades de registrarse y obtener buenas recompensas serían mucho mayores. Además, el equipamiento de entrenamiento necesario ya está disponible. Lo único que queda es una nave espacial. Somucho han preguntado. ¿Cómo está mi nave espacial? La construcción se ha completado, pero el tiempo es un poco apresurado. En la actualidad, la cámara de gravedad solo puede tener un máximo de 100 veces la gravedad, y no hay forma de alcanzar 500 veces. Después de que el hombre de sola terminó de hablar, la expresión de su rostro era ligeramente inquieta y los tentáculos en su cabeza volaban al azar, luciendo muy nervioso. A Muchoan no le impresionó que una nave espacial así pudiera construirse en dos días y que además tuviera una cámara de gravedad. Este método es bastante inteligente. ¿Qué más hay que seguir? Es una lástima que la cámara de gravedad que está utilizando ahora sea demasiado grande para ser trasladada a la nave espacial. Esta es una cámara de gravedad con 500 veces la gravedad. Mirando a su alrededor con cierta renuencia, inmediatamente abrió la escotilla de la cámara de gravedad y salió. Dirige el camino. El pueblo sola dio a Muchoan hasta su nave espacial, ya que, tras su petición, la nave espacial se construyó más grande, pero debido a la prisa del tiempo. Tiene solo unos 10 metros cuadrados de tamaño, por lo que se puede decir que es grande o pequeño. Es más grande que la nave espacial de la legión de Frezer. No solo puede dormir, sino que su nave espacial también puede entrenar en ella. Especialmente equipado con una cámara de gravedad. Al mirar esta gran nave espacial, Muchoan se sintió cada vez más satisfecho. Al mismo tiempo. El resto de los astronautas también se apresuraron al llegar. Aunque eran carne de cañón, la convocatoria de Frezer también los incluyó. Durante este período de tiempo, siguieron las órdenes de Muchoan y no se atrevieron a actuar demasiado arbitrariamente, pero algunas cosas escandalosas eran inevitables. Mucha gente de sola se atreve a estar enojada pero no se atreve a hablar. Muchoan miró a estas personas cósmicas y, naturalmente, supo cuán malvadas eran estas personas cósmicas en sus corazones. Si llegaba el momento, no era recomendable enviarlas a Occidente por completo. De todos modos ya no hay necesidad de quedarse con esta carne de cañón. Vamos, el rey Frezer nos ha convocado, tenemos que regresar lo antes posible. Después de hablar, los ignoró y abordó directamente su nave espacial. Ahora, incluso si lleva puesto un equipo de gravedad, su poder de combate básico aún puede mantenerse estable en 6000. Una vez que se quita el equipo de gravedad, su efectividad en combate se duplicará. Hoy en día, su poder de combate básico simplemente está suprimido por el equipo de gravedad, pero precisamente debido a la existencia de estos equipos de gravedad, está practicando todo el tiempo y su efectividad en el combate está mejorando gradualmente. Supongo que no tardará mucho, su poder de combate puede superar a Bobolia. En el caso de Saab, tampoco hay problema. Al mirar la mirada arrogante de Muchuan, eran casi como si no fueran nada. Los seres cósmicos se miraron entre sí, con un toque de ira en sus rostros. ¿De qué estás tan orgulloso, maldito Saiyajin, el rey Frezer va al planeta Vegeta ahora, y esos malditos Saiyajin están listos para hacer un movimiento. Si enfadáis al rey, vosotros, malditos Saiyajin, sufriréis. No eres más que un perro callejero. Uno de los seres cósmicos dijo indignado. Sin embargo, cuando dijo esto, no apagó su detector en absoluto y los demás seres cósmicos no lo notaron. De repente. Una onda de energía roja pasó rápidamente. El ser cósmico que acaba de decir eso con tanta arrogancia se convirtió en cenizas en un instante. No quedó ni una escoria. La repentina escena asustó a todos los seres cósmicos, incluso Sora que estaba a su lado estaba asustado. La gran nave espacial que originalmente volaba hacia el espacio se detuvo en el aire en algún momento y la escotilla de la nave espacial se abrió lentamente. Apareció la figura de Mu Chuan. En ese momento, Mu Chuan se cruzó de brazos y miró a la gente cósmica de abajo con un rostro frío y despiadado. ¿Quién te dio el coraje de chismear a mis espaldas? Si te atreves a decir tonterías otra vez, él será tu destino. No necesitan preocuparse por mí, solo cuídense ustedes mismos, un montón de carne de cañón. Después de decir eso, ignoró a estas personas cósmicas. Aunque podía matar a estas personas cósmicas en cualquier momento, después de todo seguían siendo miembros de su equipo, y no podía matarlos a todos a la vez. De lo contrario, inevitablemente sería acusado de querer rebelarse. En cuanto a la persona cósmica que fue asesinada, fue solo culpa suya. Se atrevió a cometer un crimen, por lo que, naturalmente, tuvo que ser castigado. Esto es comprensible. De pronto, aquellos seres cósmicos se quedaron en silencio y no se atrevieron a decir nada más. Uno a uno, subieron a sus naves espaciales con el rostro cubierto de polvo. En este momento, ¿cómo podrían atreverse a decir más? Por miedo a que una ola de energía los matara. Observando a un astronauta tras otro abordar la nave espacial y escapar de la gravedad del planeta Solas, lanzándose hacia el espacio. En ese momento, todo el pueblo Solas respiró aliviado. Fue como si una espada colgando sobre sus cabezas se hubiera ido. El cielo se aclaró. Un montón de carne de cañón. Si no fuera por causarle problemas a Sabo y a los demás, no tendrías ninguna oportunidad de sobrevivir. Muchoan cerró la escotilla de la nave espacial y miró fríamente la escena fuera de la nave espacial. Este grupo de carne de cañón es un grupo problemático después de todo, y también un lastre. Va a encontrar algunos miembros del equipo relativamente fiables. Al menos no tan patético. Algunas cosas no siempre las puedes hacer uno mismo. Por supuesto, en este momento sabe claramente dónde está el objetivo de frecer. Si puede encontrar algunos Saiyajin confiables en el planeta Vegeta, se puede considerar que tiene su propio equipo, pero lo único que le da miedo es ser temido por frecer. Si es así, será problemático. Ante una fuerza tan fuerte, todavía no es apropiado enfrentarse a frecer. El vasto universo. Una enorme nave espacial está volando lentamente. Esta es la nave espacial del emperador del universo Frecer. En ese momento, Frecer se sentó en su pequeña aeronave, meneando la cola, y le preguntó a Sabo que estaba a su lado. ¿Dónde está ese Saiyajin errante? Después de completar la misión, voló al planeta Solas y le pidió a los Solas que construyeran una sala de gravedad y un equipo de gravedad en el planeta, como si fuera un entrenamiento. Y su poder de combate también ha mejorado mucho. Según los datos mostrados en el detector, al menos el poder de combate ha alcanzado aproximadamente 7000. Sabo comunicó la información que obtuvo una por una. Frecer agitó la copa de vino en su mano, luciendo particularmente tranquilo. ¡Oh, guau, guau, qué interesante este pequeñín! Como se esperaba de los Saiyajin, quienes son conocidos como la nación luchadora, pueden duplicar su poder de combate en tan poco tiempo. Parece que tiene un gran talento. Si le dan un poco más de tiempo, probablemente pueda alcanzar la altura del rey Vegeta. Por muy talentoso que sea, no se puede comparar contigo, el rey. Sabo, que estaba a su lado, lo aduló un poco. Frecer sonrió, miró a Sabo y luego no dijo nada más. El rey Vegeta ha estado un poco agitado últimamente. Esta raza se considera una raza luchadora, y es muy capaz, pero es demasiado orgullosa y nunca se ha rendido por completo. Ante las palabras de Frecer, Sabo dijo con desdén. Son sólo unos monos con un poder de combate de menos de 10.000. Creen que son una raza luchadora, pero en el vasto universo, hay innumerables semillas más fuertes que ellos, entonces, ¿qué son? Se atreven a ser tan arrogantes y se niegan a someterse a ti, el rey. Si todavía no saben lo que les conviene esta vez, serán peores que carne de cañón. Se podría decir que las palabras de Sabo son bastante arrogantes, incluso extremadamente inescrupulosas, incluso frente a Frecer. ¿Quién lo hizo una persona popular delante de Frecer? Ni siquiera las fuerzas especiales Hinyu pueden igualar su estatus frente a Frecer. Frecer accedió a las palabras de Sabo. Últimamente, todos los Saiyajin del planeta Vegeta han estado muy agitados. Al aceptar misiones, han desobedecido sus órdenes varias veces. Aunque sabía que los Saiyajin no se someterían fácilmente a él. Pero ahora es tan obvio. Esto lo hizo sumamente infeliz, sin mencionar que en su mente surgió un mensaje que circulaba en la sangre de la raza. El legendario Saiyan nacerá entre los Saiyans. Ese es el enemigo mortal del clan demonio congelado. Por eso, cuando los Saiyajin mostraron su ira, él quiso destruir a todos los Saiyajin. Frecer es vanidoso, pero eso no significa que sea estúpido. Aunque en su corazón está medio creyendo y medio dudando. Pero no permitirá que la crisis quede oculta en la oscuridad. El rey Vegeta ha estado un poco agitado últimamente y ha demostrado realmente su ambición. Necesita ser derrotado. Si aún no lo aceptas, entonces conviértete en el polvo del universo. Las palabras de Frecer básicamente pusieron a todo el planeta Vegeta en el Palacio Frío, lo que también determinó el propósito de este viaje. Debido a la orden emitida por Frecer, toda la legión comenzó a moverse. Las tropas de toda la legión se dirigieron hacia el planeta Vegeta. Al mismo tiempo. Todos los Saiyajin del planeta Vegeta también regresaron, y los Saiyajin en varias partes del universo regresaron al planeta Vegeta en la nave espacial. Esta escena es particularmente espectacular. Planeta Vegeta El rey Vegeta convocó a un grupo de guerreros Saiyajin. Recientemente, Frecer ha convocado a todos los Saiyajin. No sé qué quiere hacer, pero siento que tiene malas intenciones. El rey Vegeta miró a los guerreros Saiyan con una expresión sombría. Él es el rey de todo el planeta, con un poder de combate de 10,000. Son guerreros superiores bien merecidos. Todos los guerreros Saiyajin presentes son guerreros superiores, pero su poder de combate es sólo de unos pocos miles. Pero aún así, son más fuertes que muchas personas cósmicas. Si se convierten en gorilas, su fuerza ha aumentado 10 veces. Además, con razón, su fuerza es aún más aterradora, por eso están tan orgullosos. Escuchando los comentarios de apertura del rey Vegeta. Los rostros de muchos guerreros Saiyajin presentes tampoco eran buenos. Pensaban que eran una nación combatiente, pero había un emperador cósmico que los reprimía. Esto los hizo extremadamente infelices. Uno de los Saiyajin dijo indignado. Desde que nos convertimos en matones de Frezer, no hemos recibido mucho beneficio, y nuestra residencia ha sido suprimida. Incluso ha llegado al punto de la sospecha. Dado que la otra parte ha hecho tanto alboroto para retirar a todos los Saiyajin, definitivamente no es sencillo. ¿Por qué no nos revelamos? Tan pronto como salieron estas palabras. Al instante la sala quedó en silencio. Aunque todos tenían pensamientos similares, no se atrevieron a hablar con facilidad. Frezer, quien era conocido como el emperador del universo, era demasiado aterrador. El emperador del universo no es un alarde. Si no tienes mucha fuerza, no te atreves a tener semejante título. Por supuesto, todavía no conocen la verdadera fuerza de Frezer. Solo saben que es muy fuerte. Cuando el rey Vegeta escuchó esas palabras, no se enojó ni refutó. Por el contrario, parecía muy tranquilo. Si es el momento adecuado, derrocaré el gobierno de Frezer. Que los Saiyajin se conviertan en la nación más fuerte del universo. Después de que el rey Vegeta terminó de hablar, comenzó a discutir con todos los guerreros Saiyajin presentes. Cuando estaban en la reunión, ya habían apagado el detector. Naturalmente, ese sentido común tan básico era imposible de olvidar. Sin embargo, nunca lo esperaron. Frezer llevaba mucho tiempo insatisfecho con ellos e incluso quería destruirlos. Lo más importante es que juzgaron completamente mal la fuerza de Frezer y sobreestimaron su propia fuerza. Como viajero en el tiempo, Muchuan comprendió el desarrollo de la historia y la fuerza de Frezer, por lo que no se atrevió a actuar precipitadamente. Si fuera tan ignorante como el rey Vegeta, realmente daría su vida en vano. Una nave espacial esférica más grande se unió al equipo del ejército de Frezer, seguida por muchas naves espaciales pequeñas. Este es el equipo de combate de Muchuan. La nave espacial y la nave principal estaban conectadas. Entraron con éxito en la nave principal de Frezer. Un astronauta logístico se apresuró a avanzar. Mi señor, el rey Frezer le ordenó reunirse con él lo antes posible. Muchuan asintió y caminó directamente. No le sorprendió en absoluto. Aunque su poder de combate no era fuerte, su identidad de Saiyan estaba destinada a ser bastante deslumbrante en el ejército de Frezer. No importaba a dónde fuera o cuánto mejorara su fuerza, siempre alguien le prestaba atención en secreto. Esta es también la razón por la que fue al planeta Solas tan abiertamente, y no estaba preocupado de que Frezer lo supiera. Con el orgullo de Frezer y su tsundere, básicamente no le prestaría atención a menos que tocara el fondo. Es más, su poder de combate era sólo de unos pocos miles, lo que no era suficiente para despertar realmente el miedo de Frezer. Llegó a Frezer. Conoce al rey. Oh, vaya, vaya, eres tú. ¿Cómo se completó la misión? Frezer sacudió la copa de vino tinto en su mano y dijo muy cómodamente. Para él no importaba si la misión se cumplía o no, era sólo un tema. Muchuan naturalmente lo sabía y dijo sin dudarlo. La misión ha sido completada. Ararat ha sido vendido en un paquete. Escuché que también fuiste al planeta Solas. Tan pronto como Frezer dijo esto, Muchuan supo de inmediato que el negocio estaba por venir. Como creo que soy demasiado débil para ayudar al rey Frezer, quiero aprovechar esta oportunidad para mejorar rápidamente mi poder de combate. Así que fui al planeta Solas y le pedí a la gente de Sora que construyera una sala de gravedad. Con el hombre de gravedad, puedo practicar mejor y mejorar mi poder de combate. Si mi poder de combate mejora, también podré ayudar mejor al rey Frezer. Después de que Muchuan dijo esto, Sabo y Poporía, que estaban a un lado, entrecerraron los ojos. Este abominable mono salvaje sí que sabe adular. Sabes, al rey Frezer le gusta mucho escuchar estas palabras. Si el rey está feliz, puede que este mono salvaje salte aún más feliz. Sabo sabe que el rey Frezer nunca será un nuevo Saiyan. Pero Poporía es diferente, es de mente estrecha y odia que otros compitan por favores frente al rey Frezer. Por lo tanto, mira a Muchuan muy disgustado en este momento. Sin embargo, independientemente de si tienen objeciones o no, Frezer está extremadamente feliz. Oh, vaya, vaya, no está mal, sabes cómo compartir la carga por mí. Entonces, ¿sabes cuál es mi destino esta vez? Muchuan quedó atónito y negó con la cabeza rápidamente. Aunque lo supiera, no se atrevería a decirlo. Después de todo, era difícil explicar cómo lo sabía. En lugar de hacerlo, es mejor fingir que no lo sabe. Frezer continuó. Mi destino esta vez es el planeta de ustedes los Saiyajin, el planeta Vegeta. Cuando escuchó sobre el planeta Vegeta, Muchuan mostró una expresión de sorpresa en el momento adecuado. Esta escena obviamente fue notada por Frezer. Frezer sonrió. Necesito que completes una misión. Hay un grupo enorme de personas ambiciosas en el planeta Vegeta hoy en día, y están llevando al planeta Vegeta a la destrucción. Estas personas ambiciosas son locas y persistentes, y pueden llevar a los Saiyajin a la destrucción en cualquier momento. Tu misión es hacer que los Saiyajin que no sean esas personas locas y ambiciosas sigan sinceramente a este rey. Me pregunto si podrás hacerlo. Después de que Frezer terminó de hablar, su cola golpeó suavemente su pequeña aeronave y toda la habitación pareció extremadamente silenciosa. Ni Sabo ni Popolia se atrevieron a hablar. Muchuan bajó la cabeza rápidamente. Si miras con atención, puedes ver que hay una sonrisa en sus cejas. También se estaba preparando para formar su propio equipo Saiyajin, y realmente no sabía cómo empezar, y estaba en un dilema. Nunca pensó que Frezer le daría esta oportunidad. ¿No es esto simplemente alguien que te envía una almohada cuando tienes sueño? Y fue tan descarado, si ni siquiera puede hacer esto con la espada imperial en la mano, entonces no tiene sentido que se quede aquí. Además, también escuchó claramente la petición de Frezer. Gente ambiciosa, ¿no son ellos los Saiyajin encabezados por el rey Vegeta? Aparte de esto, también se pueden conservar. Esto le hizo hervir la sangre. Antes de viajar en el tiempo, cada vez que cortaba la bola del dragón, soñaba despierto, si los Saiyajin no hubieran sido exterminados y se hubieran desarrollado normalmente, en qué enorme raza se habrían convertido. Esta es una verdadera nación combatiente. Lo que pasa es que no se desarrollaron completamente en la etapa inicial y no encontraron la dirección correcta. Si se les hubiera dado la oportunidad y el tiempo, incluso habrían avanzado en la dirección correcta. Esta será la carrera más aterradora del universo. Solía ser sólo una fantasía. Pero ahora es posible y todo lo creará él. ¿Cómo no va a estar entusiasmado? Pero reprimió muy bien sus pensamientos internos, mostró una pequeña vacilación y luego miró a Frezer. Yo, definitivamente completaré la tarea. Esperaré y veré. El ejército de Frezer avanzaba lentamente. Llegamos al planeta Vegeta lentamente. Todo el ejército desembarcó lentamente. El departamento de logística del planeta Vegeta recibió y llegó rápidamente a todo el ejército de Frezer a Tierra. El planeta Vegeta originalmente se llamaba Planeta Planta. Los habitantes originales, los habitantes de las plantas, tienen una inteligencia extremadamente alta y también cuentan con una tecnología bastante avanzada. Son relativamente débiles y aman la paz. Cuando los Saiyajin aterrizaron en el Planeta Planta, la gente planta sólo quería coexistir pacíficamente, pero los Saiyajin eran una raza extremadamente bárbara después de todo. Especialmente cuando había luna llena. Cuando hubo luna llena, todos los Saiyajin se transformaron en gorilas y destruyeron sin control el Planeta Planta. Durante este periodo, los Saiyajin que se transformaron en gorilas exterminaron por completo a la gente planta. Hasta ahora han monopolizado el Planeta Planta. Debido a que el Rey Vegeta fue el primer Rey de los Saiyajin, cambió el planeta al Planeta Vegeta y también recibió la tecnología original del Planeta Planta. De lo contrario, una raza bárbara como los Saiyajin naturalmente no tendría una tecnología tan alta. El ejército de Freyzer descendió. Todos los Saiyajin salieron y observaron el enorme ejército en el cielo. Todos los Saiyajin sintieron una presión sin precedentes. Esa fue la opresión del Emperador del Universo. El Rey Vegeta fue el primero en llevarse la peor parte y lideró a un grupo de guerreros de alto rango para saludar a Freyzer. En ese momento, el Rey Vegeta todavía mostraba respeto por Freyzer. No hay rastro de su ambición. Sin embargo, la barbarie lleva grabada en sus huesos desde hace mucho tiempo y le resulta imposible someterse siempre a los demás, incluso al llamado Emperador del Universo Freyzer, frente a los Saiyajin. Esto es sólo un trampolín. Oh, ja, 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 ¿no es este el Rey Vegeta? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. La clásica frase de apertura de Freyzer. El Rey Vegeta frunció el ceño, sintiendo una inexplicable aversión por Freyzer, y naturalmente se volvió aún más infeliz porque tenía ambiciones. Pero ahora no era el momento de volverse contra él. El Rey Vegeta todavía se comportó con respeto. Hola, Rey Freyzer. Freyzer no respondió, sino que simplemente miró a su alrededor y observó a estos llamados guerreros superiores a Iyan, que básicamente tenían un poder de combate de casi 10,000. Si realmente puedes convertirte en un miembro del ejército de Freyzer, también puedes aumentar el poder de combate del ejército. Al ver que Freyzer no respondió. El rostro del Rey Vegeta estaba pálido. Sabo se levantó en el momento justo y dijo, En el camino hacia aquí, nos encontramos con un Saiyajin errante. El Rey Freyzer pensó que era bueno y planeó entrenarlo bien. Y durante tanto tiempo, los Saiyajin han estado vagando fuera del ejército. Ahora vienen aquí no sólo para observar, sino también para formar un equipo Saiyajin. Dejemos que los Saiyajin se integren verdaderamente al ejército. Si hay personas que se ven bien, recomiéndelas a todas. En ese momento, Sabo le hizo una señal a Muchuan para que se pusiera de pie. Muchuan no era tímido y se puso de pie sin dudarlo, mirando su aura salvaje y la cola temblando detrás de él. Los numerosos Saiyajin presentes confirmaron instantáneamente su identidad. Él es de hecho un Saiyajin puro. Sin embargo, por el momento no se sabe por qué vagó, pero dado que Freyzer lo valora, definitivamente no pertenece a su grupo. Aunque el Rey Vegeta se muestre reacio, tendrá que aceptar. No nos atrevemos a desobedecer la orden del Rey, pero por favor denos algo de tiempo, después de todo, queremos recomendar más Saiyajin destacados al Rey. Entonces podrás hacer lo que quieras lo antes posible. Sabo dijo con indiferencia. De hecho, están aquí más bien para causar problemas. Si los Saiyajin no pueden soportarlo, pueden encontrar una excusa para destruir el planeta Vegeta. Por supuesto, si no es necesario, aún pueden utilizarse como mercenarios. Después de despedirse de Freyzer, el Rey Vegeta y otros guerreros Saiyajin de alto rango se reunieron. En ese momento, todos guardaron silencio. Nunca pensaron que Freyzer sería tan agresivo. Incluso propuso una condición tan irresistible. En ese momento, querían explotar de repente. En el salón silencioso, un Saiyajin tomó la iniciativa al hablar y romper el silencio. ¿Qué debemos hacer? ¿Realmente tenemos que entregar a nuestro pueblo al gobierno de Freyzer? ¿Por qué no nos revelamos ahora? No, todavía no es el momento adecuado. Tenemos que esperar hasta que se vuelva completamente descuidado antes de que podamos revelarnos realmente contra él. El Rey Vegeta rechazó directamente su propuesta. En su opinión, aún no era el momento adecuado y Freyzer y los demás ya les tenían un poco de miedo. Acababan de aterrizar y no habían bajado la guardia. Si actuaban en ese momento, la probabilidad de fracaso era muy alta. Por lo tanto, el Rey Vegeta decidió, para entregar a los criminales encarcelados a Freyzer. ¿No quiere el Saiyajin errante formar su propio equipo de combate? Entonces entrégale a todos los criminales. Todos ellos son un grupo de tipos impenitentes y crueles, y todos son luchadores de bajo nivel. No hay muchos luchadores de nivel medio. Es un desperdicio de comida encerrarlos. Además, todos son personas incontrolables. Es mejor dejar que se encarguen de ello. La decisión del Rey Vegeta dejó atónitos a todos los Saiyajin presentes. Nunca pensaron que el Rey Vegeta tomaría una decisión así. Por un momento no supe si era bueno o malo. Al segundo siguiente, otro Saiyajin dijo. ¿Esto no ayudaría al mal? Si esos Saiyajins malvados son liberados, apuntarán la punta de lanza hacia nosotros. ¿No sería malo? El Rey Vegeta desestimó esto. Son solo un grupo de guerreros de bajo nivel. Aunque tienen sangre Saiyajin, son tan inferiores que están a punto de ser eliminados. No sirven ni siquiera para ser carne de cañón. ¿Qué hay de malo en dárselos? Cuando el Rey Vegeta dijo esto, todos los Saiyajin presentes se quedaron en silencio al instante. Aunque todavía tenían algunas preocupaciones en sus corazones, este fue el mejor resultado. Cuando le dijeron a Muchuan que podía ir a seleccionar personas, ya tenía algunas premoniciones en su corazón. Para alguien tan fuerte como Frecer, él dio órdenes directamente sin discusión alguna, lo que hizo que el Rey Vegeta se sintiera bastante avergonzado. Después de todo, él es el Rey de una raza. Pero ahora lo acosan así, ¿qué le pasa? Los Saiyajin no deberían ser tan fuertes. Cuando el Saiyajin que lo guiaba lo llevó a la prisión, de repente se dio cuenta de que este podría ser su próximo equipo. Bastante seguro, el Rey Vegeta nunca será tan amable. Probablemente todos sean un grupo de tipos crueles y un grupo de guerreros de nivel inferior. Esto no le sorprendió y no pensó que hubiera nada malo en ello. Aunque los Saiyajin, una llamada nación luchadora, se dividen en guerreros de nivel superior, medio e inferior por genes y poder de combate desde el nacimiento. Pero esta división no es exacta. También puede fortalecer su poder de combate a través de mejoras adquiridas, pero la mayoría de los Saiyajin no tienen idea de lo poderoso que es su cuerpo. Es un completo desperdicio de su excelente linaje. Si se le permite liderar, todos los guerreros de nivel inferior pueden convertirse en existencias que superen a los guerreros de nivel superior e incluso convertirse en una raza aterradora en el universo. En este momento. Él ya lo está esperando con ilusión. La puerta de la prisión se abrió y el Saiyajin que dio a Muchuan a la prisión dijo con frialdad. Puedes elegir a cualquier Saiyajin aquí. Si puedes domesticarlos a todos, no importa si te los llevas a todos. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue sin dudarlo mucho. A Muchuan no le importó la actitud de la otra parte. Sería extraño si tuviera una buena actitud. Ahora está del lado del ejército de Frecer, lo que significa que ya es suficiente. Además, su identidad es casi equivalente a la de un traidor. ¿Quién le pondrá buena cara? Pero a él no le importa. De todos modos, no pasará mucho tiempo antes de que el planeta Vegeta sea destruido. Con el carácter del rey Vegeta, definitivamente no tolerará a la gente. No tardará mucho, seguramente se revelará. En ese momento, realmente puede sentir la opresión de Frecer. Este es el poder del verdadero emperador del universo. Muchuan ahora puso su mirada en la prisión, porque la puerta de la prisión se abrió de repente, todos los criminales dentro se sorprendieron y sus ojos revelaron intenciones asesinas. Surgieron oleadas de poderoso poder de lucha. Se instaló una atmósfera bárbara. Jejeje, la puerta de la prisión está realmente abierta. Ja ja ja. Aunque no sé qué están haciendo esos tipos, ya que la puerta de la prisión está abierta, somos verdaderamente libres. Y hay otro tipo aquí. Desde la prisión salieron una serie de voces malinas. Las voces sonaban como si vinieran del infierno. Una tras otra, respiraciones poderosas llegaron a mi rostro. Muy malo. Muchuan estaba tranquilo, después de todo, él sabía desde hacía mucho tiempo a qué tipo de Saiyajin viciosos estaba a punto de enfrentar. En ese momento comenzaron a aparecer fluctuaciones de datos en su detector. 1.980, 1.600, 1.750, 2.300, 2.214, 1.845, el poder de combate más alto es 2.300. Es realmente débil, no me extraña que sea un luchador de nivel inferior. Aunque lo había esperado, cuando realmente vio el valor del poder de combate mostrado por el detector, también supo por qué el rey Vegeta y los demás eran tan generosos. Después de todo, todos son un grupo de soldados de nivel inferior. Por más problemas que causen, sólo son carne de cañón. Sin embargo, a él no le importa en absoluto. Mientras tengan sangre Saiyan, él puede construir un ejército muy poderoso. Pero antes de construir el ejército, primero debe lograr que estos hombres se sometan verdaderamente a él. Después de escuchar los murmullos de Muchuan, los malvados Saiyajin que originalmente eran muy arrogantes de repente perdieron los estribos. Aunque sólo son soldados de rango inferior, alguien les disparó en la cara. Es intolerable. Se enojó inmediatamente. ¿De dónde ha salido este pequeño imbécil? ¿Cómo se atreve a menospreciarnos? Parece que no he aparecido durante mucho tiempo y la gente ha olvidado nuestra fuerza. Entonces, que sepas que el nivel no es el único estándar de fuerza. Tampoco lo es el poder de combate. Entre ellos, un Saiyajin con un poder de combate de 2.100 gritó arrogantemente, y una ola de luz de energía de repente se condensó en su mano. Adelante disparado. Las ondas de energía golpearon a Muchuan una tras otra. El humo llenó el aire. Ja 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 ja, te atreves a menospreciarnos, esta vez irás directo al infierno. Cuando vio que la ola de energía golpeó a Muchuan, su rostro de repente se volvió feroz. Pero, una voz salió lentamente, haciéndole ponerse rígido. ¿Eso es todo? Si eso es todo lo que puedes hacer, entonces vete a morir. Una onda de energía roja penetró en la prisión y ésta se derrumbó al instante. El Saiyajin que acababa de hacer un movimiento fue aniquilado en el acto. Había bastantes Saiyans alrededor que se vieron afectados. En ese momento, se puede decir que Muchuan acababa de actuar y se llevó a una gran cantidad de Saiyans malvados. La prisión fue demolida. No se contuvo en absoluto con estos malvados Saiyans. Solo aquellos que pudieron sobrevivir estaban calificados para ser sus subordinados. En cuanto a esa carne de cañón, que mueran o no depende de su suerte. Cuando el humo se disipó, solo una docena de Saiyajin quedaron con vida, pero todos ellos estaban heridos, e incluso mostraban expresiones de dolor en sus rostros. El movimiento aquí ya había atraído la atención de mucha gente. Sin embargo, solo había gente observando alrededor, pero nadie se acercó y Muchuan ignoró a los Saiyajin y extraterrestres que lo rodeaban. Miró a esos malvados Saiyajin heridos con tanta frialdad. Ahora te doy dos opciones. La primera es seguir al grupo de chicos que acaba de llegar hacia el oeste, y la primera es rendirte ante mí. Si no hubiera visto la sangre Saiyajin fluyendo en tu cuerpo, con tu poder de lucha, nunca estarías en mis ojos. Pero el rey Freyfer es amable, así que tienes la oportunidad de recuperar tu libertad y cambiar las cosas. Si no sabes lo que es bueno para ti, entonces no me importa dejarte ir. Si Muchuan hubiera dicho eso al principio, definitivamente se habrían reído de él, pero su despiadado movimiento de ahora sorprendió no solo a estos malvados Saiyajin. Incluso los Saiyajin y la gente cósmica que lo observaban en secreto le tenían miedo. Este es un maestro que no tiene miedo ni del cielo ni de la tierra. Y mata gente a cada paso. Frente a un tipo tan despiadado, si no hay una necesidad absoluta, nunca debes provocarlo fácilmente. Esta es la idea de los espectadores. En cuanto a esos malvados Saiyajins, son extremadamente malvados. Si pueden sobrevivir, están dispuestos a hacer cualquier cosa. Sin embargo, sobre esta base, deben tener el poder de controlar sus vidas. Muchuan puede hacer exactamente estas cosas. Esos malvados Saiyajin se arrodillaron sobre una rodilla sin dudarlo. Rey, te seguiremos hasta la muerte. Sí, has tomado la decisión correcta. Muchuan miró al grupo de Saiyajin con frialdad. Pero tu poder de combate es demasiado débil. Incluso en el planeta Vegeta, eres el nivel más bajo. Me tomaré el tiempo para entrenarte. Si no puedes persistir o no puedes cumplir con mis requisitos, no me importaría eliminarte. En cuanto a los que sean eliminados, ¿cuáles serán las consecuencias? No necesito decir más. Para enfrentarse a este grupo de malvados Saiyajins, Muchuan aplicará reglas muy estrictas. Aunque nominalmente son el ejército de Frezer, necesita mantenerlos firmemente en sus manos. Deja que estos malvados Saiyajins se conviertan en la espada más afilada en sus manos. Un día, incluso podrá destrozar el ejército del emperador del universo Frezer. Ante las palabras de Muchuan, este grupo de malvados Saiyajins no se inmutó. Vivían al filo de la navaja y vivían un día a la vez. Durante esos días en prisión, casi se volvieron locos. Ahora que pueden recuperar su libertad, naturalmente no piensan que haya nada malo. Vive un día y gana un día. Al enfrentarse a tipos tan crueles, Muchuan supo desde el principio hasta el final que no debía darles buena cara. Si mostrara un poco de debilidad, estos tipos le harían un verdadero daño. Cuando estos malvados Saiyajins fueron conquistados. El cuerpo de Evil Saiyan se estableció oficialmente. Después de un tratamiento sencillo, condujo a estos malvados Saiyajins al territorio del cuerpo de Frezer. Oh, guau, guau, por tu apariencia, ¿ya has conquistado a este grupo de Saiyajins? Sí. Muchuan expresó su actitud con claridad. A pesar de que tenía el sistema de registro, no podía deshacerse del control de Frezer con su poder de combate actual. Además, no había firmado la habilidad especial del clan demonio congelado de Frezer, y no podía abandonar el ejército de Frezer. Por lo tanto, todavía necesitaba permanecer al lado de Frezer. Gracias al sistema de registro y al equipo de gravedad, su poder de combate real ya había superado los 20.000. Fue solo por la supresión del equipo de gravedad que su poder de combate de superficie era solo 9,000, pero aún así, era casi equivalente al rey Vegeta. No está mal, no está mal, no me decepcionaste. Frezer miró a Muchuan de arriba a abajo, luciendo particularmente casual. Los malvados Saiyajins detrás de Muchuan sintieron una sensación de opresión sin precedentes en ese momento. Al principio eran anárquicos, pero ahora eran instantáneamente obedientes. No importa lo malvados que fueran, eran como gatos bien educados frente al emperador del universo Frezer. No se atrevieron a respirar. Frezer miró a Muchuan y a los malvados Saiyajins detrás de él, y luego presionó el detector frente a él. Los números en el detector flotaban. El poder de combate de cada Saiyan era evidente a simple vista. Sabo y Popolía a su lado también presionaron el detector. 2.100, 2.198, el poder de combate más alto es menos de 3.000. Es un poco débil, pero es mejor que esa carne de cañón. Frente al malvado Saiyan que Muchuan acababa de someter, las personas presentes actuaron con bastante naturalidad. Después de todo, solo se trataba de unos pocos miles de poderes de combate, que solo podían usarse como carne de cañón. Pero entonces, cuando el detector apuntó a Muchuan, el valor del detector se disparó instantáneamente y de repente explotó. Estallido. Salió una bocanada de humo. ¿Qué? Poder de combate 9.400. Exclamó Popolía. Ese poder de combate es muy poderoso. En todo el planeta Vegeta, eso es equivalente al rey Vegeta. Este Saiyan errante que recogieron todavía era carne de cañón al principio. ¿Cómo podía tener un poder de combate tan aterrador en tan solo unos días? Esta tasa de crecimiento es demasiado rápida. No solo Popolía, sino también Sabo estaban extremadamente sorprendidos. Los malvados Saiyajin detrás de Muchuan estaban aún más sorprendidos. Sabían que el poder de combate de Muchuan era muy fuerte y podía matarlos fácilmente en segundos, pero en su opinión, solo estaba al nivel de un guerrero superior. Como máximo, su poder de combate era de unos 6.000. Pero nunca imaginaron que pudiera llegar a los 9.000. Esto es demasiado increíble. Por un momento, todos miraron a Muchuan con sorpresa. Muchuan parecía relativamente tranquilo, porque su poder de combate actual no era tan simple como parecía en la superficie. El poder de combate básico actual ha llegado a 20.000. Si usa a Sabo para transformarse, su poder de combate puede llegar al menos a 30.000. Pero ahora no se luce, el detector no puede comprender con precisión su poder de combate. Pero aún así, sigue siendo muy impactante. Al ver a Frefer, no parecía muy sorprendido e incluso miró a Muchuan significativamente. Cuando Muchuan mostró todo tipo de miradas extrañas, Frefer ya lo había adivinado. Pero el poder de combate del 9.400 todavía es algo inesperado. Sí, es digno de mi admiración por los Saiyajin. Dado que has formado tu propio equipo Saiyan, naturalmente no es necesario cuidar del equipo original y tu poder de combate es tan fuerte, entonces te daré una nueva tarea. Toma el control del planeta Vegeta en el menor tiempo posible, sin importar el método que uses, necesito que todos los Saiyajin se sometan a este rey. El tono de Frefer era muy tranquilo, pero todos los presentes podían sentir su tono incuestionable. Muchuan se atrevió a creer que si se negaba, se convertiría en cenizas en el acto. Por lo tanto, asintió y aceptó sin dudarlo. Tenga la seguridad, mi rey, que haré todo lo posible para lograrlo y todos los obstáculos serán superados. Está bien, este rey espera con ansias tus buenas noticias, o, ja, ja, la decisión de Frefer ha cambiado. No sé si fue su existencia lo que hizo que Frefer cambiara de opinión, pero como conocedor, Muchuan se atrevió a creer que, sin importar lo que hiciera, eventualmente estimularía al rey Vegeta. La llamada conquista del planeta Vegeta es poco realista en sí misma. Eso sería sólo la gota que colmaría el vaso. La rebelión seguramente se desarrollará rápidamente y luego volverá a encaminarse. Así lo pensó en su corazón, pero aún así tenía que hacerlo de acuerdo con los requisitos de Frefer. Por supuesto, planeó aprovechar esta oportunidad para conquistar a un grupo de Saiyans y mejorar la fuerza de su malvado equipo Saiyan. Aunque todos son guerreros de nivel inferior. Pero si se les entrena duro, pueden llegar a estar a la altura de los guerreros de nivel medio. En cuanto al futuro, tendrán que tomárselo con calma. El objetivo de Muchuan es muy ambicioso. Si el malvado ejército disperso que lo sigue es más fuerte que Hinyu, entonces se considerará que ha alcanzado el estándar más básico. Su objetivo final es que todos lleguen a ser como Frefer, pero este objetivo es arduo. Y todavía queda un largo camino por recorrer, dada la situación actual, todavía no hay forma de lograrlo en un tiempo. Sal de la nave principal de Frefer. Muchuan llevó a su malvado ejército Saiyan a un espacio abierto remoto y sacó la cámara de gravedad que había preparado. Esto es lo que preparó desde el principio. Aunque el nivel tecnológico de los Saiyajin es atrasado, las habilidades tecnológicas de los residentes indígenas todavía están ahí, por lo que naturalmente es muy sencillo crear una cámara de gravedad. Pero el múltiplo de la gravedad no es alto, solo 50 veces. Pero esto también puede hacer que los Saiyajin tengan una mejora muy significativa, sin mencionar que también es una necesidad de emergencia. Pronto, el planeta Vegeta será destruido. Por muy bueno que sea el equipo es inútil. Al fin y al cabo no hay forma de quitármelo. Todos ustedes entren a esta cámara de gravedad y sean los primeros en adaptarse a la gravedad 20 veces mayor. Luego practicarán duro adentro para mí. Quiero que practiquen entre ustedes. Entonces, trata a la otra parte como a tu enemigo mortal. Hasta que la lesión sea grave, habrá métodos de tratamiento correspondientes, pero si alguien se atreve a aflojar, no me importaría convertirlo en cenizas. Frente a un grupo de Saiyajin dominantes, Muchuan no pensó que los métodos de Wairo fueran útiles, por eso lo dijo sin rodeos. Naturalmente, esos Saiyajin no se atrevieron a refutar. Ya estaban llenos de miedo, y ahora quedó claro por la boca de Frezer que su líder en realidad tenía un poder de combate de hasta 9000. Esta es una existencia que está más allá de su alcance. ¿Cómo te atreves a decir tonterías en este momento? Uno por uno, entraron en la cámara de gravedad y buscaron a sus oponentes. Sus oponentes eran todos de la misma fuerza, porque todos eran Saiyajin malvados y no tenían intención de contenerse. El primer movimiento es un movimiento asesino. Era como si la otra parte tuviera algún tipo de odio irresoluble hacia él. En pocos minutos, el Saiyajin resultó gravemente herido y fue arrastrado hacia afuera. Al ver esta escena, Muchuan expresó su gran alivio. Dada la situación actual, en poco tiempo, el poder de estos Saiyajin se volverá muy poderoso, realmente superando la efectividad de combate de los llamados guerreros de nivel inferior. Muchuan observaba desde el margen, y de vez en cuando les daba una dura lección a todos los Saiyajin, dejando su marca profundamente impresa en sus mentes y cuerpos. Lo que tiene que hacer es que ni siquiera Frecer puede borrar su estatus y miedo en los corazones de estos malvados Saiyajin. Este es su método para controlar a estos Saiyajin. Los malvados Saiyajins fueron entrenados durante dos días y se recuperaban constantemente de sus heridas. Junto a la sala de gravedad, había varias cámaras de tratamiento extremadamente avanzadas. Todos estaban preparados para los Saiyajin. Durante estos dos días, la efectividad de combate a este grupo de Saiyajin malvados aumentó rápidamente. La efectividad de combate más alta ha alcanzado los 5.000, lo que todavía no es lo suficientemente bueno, pero apenas cumple con el estándar. Por otro lado, la efectividad de combate de Muchuan ha mejorado a pasos agigantados. Porque durante estos dos días, no se quedó con estos malvados Saiyajins a ciegas. Además de entrenar de vez en cuando, pasó más tiempo con Frecer. Aunque no obtuvo la sangre del demonio congelado, su efectividad en combate se disparó. Inicia sesión durante dos días consecutivos para obtener 100.000 de efectividad de combate, lo que oficialmente superó los 200.000 de efectividad de combate. Anfitrión. Muchuan. Era. 16. Limaje. Limaje Saiyan. Iniciar sesión. Ya ha iniciado sesión, puede iniciar sesión aleatoriamente una vez al día. Poder de combate. 242.000 habilidades. Habilidad de transformación, Sabo, regeneración de extremidades rotas. Al ver la información personal en la pantalla de luz translúcida, Muchuan supo que había llegado el momento. Su fuerza superó oficialmente a la fuerza Jinyu y su equipo de combate también alcanzó el nivel de luchadores intermedios. Es hora de forzar al rey Vegeta. Todos reunidos. Muchuan dio una orden. Zas, 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 zas. Todos los Saiyajin malvados llegaron en un instante, incluso los Saiyajin que todavía estaban en la cabina de tratamiento se abrieron de un puñetazo y salieron de la cabina de tratamiento. En solo dos días han podido cumplir órdenes. Muchuan era como una pesadilla, profundamente impresa en sus mentes, y no se atrevieron a desobedecer ninguna palabra, incluso si la aterradora fuerza de frecerles traía una enorme presión. Pero lo que dijo no fue tan efectivo como lo de Muchuan. Es hora de llevar a cabo la misión. Tomaremos el control de este planeta Vegeta. Tan pronto como Muchuan terminó de hablar, todos los Saiyajin malvados sonrieron malvadamente. Originalmente eran un grupo de destructores locos. Además, habían sido encarcelados por el rey Vegeta durante tanto tiempo, y durante mucho tiempo habían estado resentidos con él. Es solo que su fuerza es relativamente débil, nunca han podido vengarse, y ahora el momento ha llegado, su propia fuerza ha alcanzado el nivel normal de un guerrero de nivel medio. Con el apoyo de Muchuan y Frecer. ¿De qué tienen miedo? En pocos días, el rey Vegeta se ha vuelto mucho más demacrado. La opresión de Frecer no se da solo en sus acciones, sino también en su psicología. Su orgullo interior es pisoteado e insultado poco a poco, lo que hace que él, el rey de los Saiyajin, se enoje mucho. Ya casi estamos llegando al punto crítico. En ese momento, un Saiyajin informó. Rey, ese Saiyajin errante quiere verte. La expresión del rey Vegeta se volvió extremadamente fea al instante cuando escuchó el infieme. Naturalmente, sabía quién era el Saiyajin errante. Un Saiyajin traidor que estuvo en el campamento de Frecer. Déjalo entrar. Quiero ver qué está haciendo. Frecer no puede darle una lección, pero no se le puede dar una lección a este tipo ignorante. Maldita sea. Muchuan entró tranquilamente en el salón, seguido por un grupo de malvados Saiyans. En ese momento, su aura se volvió más malvada y violenta. El detector del rey Vegeta seguía sonando. Su expresión cambió repetidamente. Estaba extremadamente enojado en ese momento, pero inconscientemente se asustó mucho en ese momento. No no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un grupo de guerreros de bajo nivel tenga una efectividad de combate tan alta? ¿Cómo lo hiciste? El rey Vegeta no pudo controlar sus emociones. El grupo de malvados Saiyans era demasiado poderoso y ejercía sobre la gente una opresión muy aterradora. El más débil ha alcanzado los 4.000 de poder de combate. Todo junto constituye una fuerza aterradora. Esto aún no ha terminado, el rey Vegeta apuntó el detector a Muchuan, y el detector explotó instantáneamente, sin siquiera obtener los datos básicos. Aunque Muchuan tiene equipo de gravedad para suprimir su propio poder de combate, su poder de combate filtrado ha alcanzado más de 40.000, por lo que está haciendo todo lo posible para suprimirlo. Si puede aprender a controlar su Ki. Entonces, no tendrá demasiadas preocupaciones. Después de todo, cuanto más fuerte sea su poder de combate, más posibilidades hay de que atraiga a la atención de Frezer. Con su poder de combate actual, es imposible que se convierta en un Super Saiyan. Pero tiene un compromiso, esto es para controlar perfectamente el estado de convertirse en Gorila, de modo que pueda tener 10 veces el poder de combate de un Gorila mientras conserva su propio estado de no convertirse en Gorila. Si puede controlarlo perfectamente, casi, sí, es equivalente a una transformación. Puede aumentar fácilmente hasta 10 veces. Esto también puede considerarse como su carta de triunfo, si Frezer lo ataca, también existe la posibilidad de escapar. Por supuesto, esto es solo su idea. Ahora debe pensar en el Rey Vegeta que tiene frente a él. Al ver que Muchuan se acercaba, el Rey Vegeta rugió. Maldito hombre, ¿estás dispuesto a ser controlado por Frezer? Con tu poder de lucha, definitivamente puedes resistirte a Frezer, ¿por qué estás dispuesto a ser un perro? El Rey Vegeta no pudo entenderlo. Con un poder de combate tan aterrador, está dispuesto a ser un cuchillo en la mano de Frezer. ¿Por qué? De hecho, incluso esos malvados Saiyajin son un poco curiosos. Muchuan sonrió fríamente y la expresión de su rostro mostraba frialdad y desdén. Estúpido, ¿de verdad crees que la fuerza del Rey es solo superficial? Incluso si te conviertes en Gorila, no puedes igualar el dedo del Rey, ¿por qué resistirte? Esta vez, el Rey me pidió que me hiciera cargo de todo el planeta Vegeta. Te aconsejo que no seas terco, de lo contrario, no me culpes por ser grosero. Entonces el Rey Saiyajin puede ser reemplazado oficialmente por el siguiente. Muchuan dijo imprudentemente. Sabía claramente que cualquier palabra que dijera podría llegar a oídos de Frezer. Pero no importaba lo cuidadoso que fuera. Tarde o temprano, tendría miedo de Frezer, pero lo manejó muy bien. Aunque su fuerza aumentó muy rápido, siempre demostró que no podía amenazar a Frezer. Además, era muy honesto. Naturalmente, hubo tiempo para el desarrollo. La razón por la que dijo estas palabras fue porque quería aplastar por completo al Rey Vegeta. Déjale hacer un movimiento rebelde. Bastante seguro. Cuando terminó de hablar, el Rey Vegeta no podía creerlo. No imposible. No importa lo fuerte que sea Frezer, nunca podrá ser tan fuerte. Nosotros los Saiyajin somos la nación luchadora más fuerte. Ya que quieres ser el Lacayo de Frezer, eres un obstáculo frente a nosotros. Aunque eres muy poderoso, ¿qué importa? Como guerrero de alto rango, cuando te conviertes en gorila, también tienes sabiduría y razón. ¿Cómo puedes comparar entonces? El Rey Vegeta sonrió sombríamente y una luz emanó gradualmente de su mano. Era la luna artificial. Cuando lanzó la luna artificial al cielo. La rebelión comenzó oficialmente. Una gran luna artificial apareció en el cielo, iluminando por completo el planeta Vegeta. Todos los Sangyas miraron al cielo al mismo tiempo. Plop plop plop. El sonido de los golpes pareció resonar en todo el planeta. Rugido tilde. Uno tras otro, rugidos estremecedores se escucharon por todas partes en el planeta Vegeta. Caos. Los Saiyajin se convirtieron en gorilas por todas partes. La mayoría de los guerreros de nivel inferior eran completamente irracionales y destruían todo a su alrededor. Incluso los guerreros de nivel medio sólo conservaron una parte de su cordura, pero los guerreros de nivel superior, porque sabían que ésta era la orden del Rey Vegeta. Cuando se lanzó la luna artificial. Este es exactamente el comienzo de la rebelión. El objetivo principal es destruir el ejército de Frezer. Después de convertirse en gorilas, el poder de combate de todos los Saiyajin se multiplicó por 10. La gente cósmica común no tuvo forma de resistirse y fue destruida en un instante. El ejército de Frezer fue tomado por sorpresa. El Rey Vegeta se convirtió en un enorme gorila frente a Mu Chuan, pero después de todo seguía siendo un guerrero mayor, por lo que no perdería la cabeza incluso si se convirtiera en un gorila. Rugió hacia el cielo y lanzó un puñetazo. Todo el suelo explotó por completo. Mu Chuan esquivó el ataque con un destello. Date prisa, sube a la nave espacial y entra en la nave principal del Rey Frezer. Ustedes son sólo guerreros de nivel inferior. Si se convierten en gorilas, perderán fácilmente la cabeza. No tienes que preocuparte por lo que pasará después. Mu Chuan emitió directamente una orden para que todos los Saiyajin malvados subieran a la nave espacial y se fueran directamente. Ahora el Rey Vegeta se ha revelado. Entonces Frezer definitivamente tomará medidas, y no necesita hacerlo, de lo contrario fácilmente causará malentendidos. Muchos Saiyajin malvados no dudaron de él. Se taparon los ojos uno tras otro, temiendo que también ellos se convirtieran en gorilas después de ver la luna artificial. Aún conservaban el autoconocimiento. Convertirse en gorila es el último recurso, es más, son guerreros de nivel inferior. Una vez que se convierten en gorilas, la vida y la muerte ya no están bajo su control. Mientras abordaban el universo uno por uno y la nave espacial partía, Mu Chuan no se quedó demasiado tiempo y una onda de energía golpeó la cabeza del Rey Vegeta. Esto le dio algo de tiempo. Por otro lado. Frezer y los demás ya habían llegado al espacio exterior, y mostró su sonrisa característica mientras observaba todo el planeta Vegeta como fuegos artificiales. Sabo y Poporría se cruzaron de brazos y admiraron los fuegos artificiales. ¿Qué panda de estúpido Saiyajin? No sé por qué existe una leyenda sobre los Super Saiyajin. ¿Cómo puede esta raza con un poder de combate de menos de 10.000 compararse con el Clan Demonio Congelado? Oh, ja, 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 destruirlo. Vuelvete loco. Ya sea que la leyenda sea cierta o no, no hay necesidad de que existas, simplemente desaparece. Incluso si los Saiyajin se convierten en gorilas, su poder de combate es limitado. Solo unos pocos guerreros de alto nivel pueden alcanzar un poder de combate de decenas de miles. Pero aún así, no hay forma de destruir al ejército de Frezer. Además, es aún más imposible para ellos derrotar a Frezer. Después de todo, los Saiyajin no pueden sobrevivir en el universo. Después de que el Rey Vegeta se convirtió en gorila, su poder de combate alcanzó los 100.000. Dio un paso hacia delante. Salió del planeta Vegeta a gran velocidad y apareció directamente frente a Frezer. Frezer. Hoy es el día en que mueres. Vuestra opresión, vuestra opresión, os la devolveré toda hoy. El Rey Vegeta se convirtió en un gorila y una enorme onda de energía azul apareció en su boca, rociándose directamente hacia Frezer. Sin embargo, subestimó demasiado a Frezer. A Frezer no le importó en absoluto esta onda de energía. Movió su cola ligeramente y la onda de energía fue arrojada lejos. Volando hacia el universo más lejano. ¿Qué? Esta es mi fuerza más poderosa. Ahora que mi poder de combate ha llegado a 100.000, ¿por qué puedes bloquear mi ataque tan fácilmente? Oh, ja, ja, Frezer rió alegremente, como si hubiera escuchado un chiste internacional. ¿100.000 de poder de combate? Solo 100.000 de poder de combate te hacen sentir muy orgulloso. ¿Sabes que mi poder de combate es tan alto como 540.000? ¿Cómo puedes compararte conmigo? Cuando Frezer terminó de hablar, el Rey Vegeta quedó completamente atónito. Había calculado todo, pero no esperaba que el poder de combate de Frezer fuera tan aterrador. Hasta 540.000. Esto es 5 veces su poder de combate después de convertirse en gorila. ¿Por qué es tan aterrador? ¿Horror? En ese momento, estaba desesperado. Aunque la onda de energía en su mano no se había detenido, no podía lastimar a Frezer en absoluto. Frezer levantó su dedo y los alrededores se envolvieron instantáneamente en energía púrpura, y todo el universo se llenó de luz púrpura. Estúpido Rey Vegeta, ahora destruyamos todo el planeta Vegeta juntos. La bola de energía se hacía cada vez más grande. Vi que la bola de energía cubrió instantáneamente al Rey Vegeta. El Rey Vegeta no tuvo tiempo de reaccionar y fue tragado directamente por la bola de energía. Luego fue al planeta Vegeta. Pero el siguiente segundo. Una figura apareció frente a la bola de energía, empujando sus manos hacia adelante, tratando de evitar que la bola de energía golpeara al planeta Vegeta. Frezer. ¿Por qué? Todos los Saiyajin se han inclinado ante ti, ¿por qué todavía quieres destruir el planeta Vegeta? Este es Bardock. Padre de San Wokong, en este momento el poder de combate de Bardock no es solo 10,000. El poder de combate ya ha superado los 200.000. Se puede decir que aunque es un guerrero de nivel inferior, el poder de combate que muestra supera a todos los Saiyajin, y se puede decir que es una alternativa entre los Saiyajin. Y la leyenda dorada que ha circulado fue causada por Bardock. Muchuan, que ha estado observando desde un costado, ya conoce claramente la trayectoria de la historia. Aunque haya algunas desviaciones, el resultado no cambiará. A menos que Bardock pueda realmente convertirse en un Super Saiyan ahora. Sin embargo, Bardock aún no ha alcanzado el límite de los Saiyans. Incluso si se enoja, no puede convertirse en un Super Saiyan. Y es aún más imposible para él, es por esto que no hay forma de evitar que Frezer destruya el planeta Vegeta. Esos malvados Saiyans miraban todo esto aturdidos. Son malvados, pero son conscientes de sí mismos, viendo cómo el planeta Vegeta está a punto de ser destruido. El corazón es extremadamente complicado, además, después de ver la poderosa postura del rey Vegeta con un poder de combate de cien mil, y la aterradora figura de Bardock, aún así, no pueden durar más de un segundo en las manos de Frezer. Sólo entonces experimentaron realmente el horror del emperador del universo, Frezer. Frezer da tanto miedo, no sé que Saiyan no pudo evitar decirlo, pero fue recibido con silencio. Al presenciar cómo el hombre fuerte del Saiyajin era reducido a cenizas, el shock para ellos fue muy grande. Sin mencionar que antes su fuerza había mejorado. Ahora, sus sentimientos son aún más profundos. Muchuan no es menos que los demás. Conoce el horror del mundo de Dragon Ball mejor que nadie. Todavía está en una etapa temprana y realmente no ha alcanzado un nivel superior. Pero aún así, no se atreve a ser descuidado. Y lo que es más, ya había sentido la profunda malicia de Frezer. Ahora simplemente lo ignora por el momento. Después de la destrucción del planeta Vegeta, su situación será bastante embarazosa. Con mi poder de combate actual, es imposible convertirme en un Super Saiyan. Entonces sólo hay una salida, domina la transformación perfecta del gorila. Mientras mejoras el poder de combate básico, también necesitas dominar la transformación perfecta del gorila para aumentar el poder de combate 10 veces sobre la base original. Esto le permitirá ganar un punto de apoyo en el universo. No se convertirá en carne de cañón. Incluso si ahora tiene más de 200.000 puntos de poder de combate, más el uso de habilidades para transformarse, el poder de combate es de sólo 300.000 como máximo. Esto no es suficiente. No le basta con mirar a Frezer con los mismos ojos. Además, Frezer sólo es el jefe en la etapa inicial, y habrá enemigos más aterradores en el futuro. Entre ellos, hay enemigos de diferentes dimensiones. Si no crece rápidamente, realmente no sabe si podrá sobrevivir en este mundo de Dragon Ball. Mientras pensaba preocupado. Frezer rió estremecedoramente, levantó una mano ligeramente y una luz violeta emergió gradualmente de sus dedos. Y luego se hizo cada vez más grande. El universo se ondulaba. Todos sintieron una presión sin precedentes. Solo para ver que la bola de energía se hacía cada vez más grande, y al instante era más grande que la nave espacial, y todavía estaba volando en ese momento. Todos pueden sentir el poder aterrador que hay en él. Todos los Saiyajin mostraron un rastro de miedo y miraron hacia arriba. El poder destructivo fue arrojado por Frezer. La bola de energía púrpura se precipitó directamente al planeta Vegeta. Oh, 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 destruyelo. Ustedes son Saiyajin. El rey Vegeta y Bardock ya habían sido derrotados antes, y ahora no había ningún Saiyajin en todo el planeta Vegeta que pudiera detener a Frezer. Solo pudieron ver como la bola de energía golpeaba el planeta Vegeta. Cuando la bola de energía púrpura entró en el planeta Vegeta, fue como una piedra puesta en un pastel, y se hundió completamente en el planeta Vegeta. En un instante. Aparecieron grietas en la superficie del planeta Vegeta, y se extendieron, llenando instantáneamente todo el planeta Vegeta. Al mismo tiempo, todos los Saiyajin del planeta Vegeta fueron destruidos instantáneamente por esta ola de energía y se convirtieron en cenizas. Entonces se oyó una enorme explosión. El planeta Vegeta fue destruido. Frezer estaba relativamente tranquilo al principio, pero con la destrucción del planeta Vegeta, por alguna razón, estaba inexplicablemente emocionado. Ja 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 ja, miren. Señor Samo, señor Poporia. Estos fuegos artificiales son tan hermosos. Oh, ja ja ja, con un largo rugido de Frezer, todo el planeta Vegeta quedó completamente oculto en todo el universo y se convirtió directamente en polvo. El resplandor original quedó sumido en la oscuridad en ese momento. El ejército de Frezer estaba todo loco. Todos se reían, como si hubieran visto algo muy interesante, lo que hizo reír a todos. Del otro lado, los Saiyajin supervivientes estaban en silencio. Aunque Muchuan lo había esperado, cuando presenció la destrucción del planeta Vegeta con sus propios ojos, su corazón tampoco pudo calmarse. Porque él sabía, al principio, era sólo un comienzo ordinario, pero después de la destrucción del planeta Vegeta, entraría oficialmente en un comienzo infernal. Haga lo que haga, puede tener miedo de Frezer. Si falla, puede ser destruido por Frezer. Esto le dio un sentido de urgencia. Los demás Saiyajin malvados también cayeron en un extraño silencio en ese momento. Realmente vieron el resultado de ser débiles. Muchos Saiyajin poderosos se han convertido en gorilas y su poder de combate se ha multiplicado por 10. Pero aún así, todavía no hay lugar para la resistencia contra el emperador del universo, Frezer. Y. Después de la destrucción del planeta Vegeta, realmente están sin hogar. Lenteja de agua sin raíces. Además, con la elección anterior frente a ellos, de repente no sabían qué hacer. Todos miraron a su líder, Muchuan. Como si sintiera la mirada de todos, Muchuan dijo en ese momento. Somos diferentes de los Saiyajin que fueron eliminados. Aún tenemos este pequeño valor. Así es. Muchuan lo dijo sin rodeos. Valor de utilización. Si no hay valor de utilización, entonces no hay necesidad de que existan. Además, es una persona sospechosa como Frezer. El rey Vegeta y los demás no se equivocan. En ese momento, Muchuan habló lentamente. Sabían que tenía que dejar que los Saiyajin que lo seguían tuvieran una comprensión correcta en ese momento, de lo contrario, estos tipos podrían perder por completo la confianza y convertirse en personas cósmicas comunes. Él no necesita Saiyajin inútiles. Los malvados Saiyajin se quedaron atónitos. ¿Se atrevieron a decir esas palabras en ese momento? ¿No es demasiado atrevido? Y también dijo que el rey Vegeta y los demás no hicieron nada malo. Pero debes saber que el rey Vegeta fue destruido y todo el planeta Vegeta fue destruido. ¿No es esto incorrecto? Como Saiyan, una nación luchadora en el universo, naturalmente debes tener tu propio orgullo y columna vertebral, y no debes rendirte fácilmente. Pero su error fue que se atrevió a atacar a voluntad antes de descubrir la fuerza del enemigo, y se sobreestimó a sí mismo. Si tiene la fuerza para destruir al enemigo, entonces su elección y enfoque son completamente correctos. Desafortunadamente, el ganador es el rey y el perdedor es el bandido. Cuando Muchuan terminó de hablar, todos los Saiyajin detrás de él se quedaron en silencio por un momento y naturalmente entendieron lo que quería decir. A Muchuan no le preocupaba que estos Saiyajin se revelaran. Después de todo, era una actitud ingrata. Después de la destrucción del planeta Vegeta, ellos eran los únicos Saiyajin que quedaban. Frezer podía destruir el planeta Vegeta de voluntad y tenía opiniones sobre los propios Saiyajin. Si no se mantuvieran unidos en ese momento, morirían más rápido. Los Saiyajin presentes eran relativamente sensatos y no harían cosas tan estúpidas. Y como el planeta Vegeta acababa de ser destruido, nadie les prestó atención. En cambio, pudieron tener una conversación descarada en público. El planeta Vegeta fue destruido. Muchos astronautas regresaron a sus respectivas naves espaciales, preparándose para seguir a la nave principal de regreso. En el barco principal. Frezer todavía estaba de buen humor. Es realmente maravilloso. No es así. Señor Sabo, señor Poporía. Sí, hermosos fuegos artificiales. Sabo y Poporía respondieron. Oh, jajaja, después de esperar a que Frezer se calmara, Sabo de repente dijo. Rey Frezer, ahora que el planeta Vegeta ha sido destruido, toda la raza Saiyan casi ha sido exterminada. Ahora solo queda ese equipo de lucha Saiyan errante. ¿Qué debemos hacer con ellos? Sabo y Poporía sabían que Frezer solo salvó al Saiyajin errante por capricho, y también quería disgustar al Rey Vegeta. Ahora que el planeta Vegeta ha sido destruido. Esos Saiyajin son naturalmente inútiles. Para evitar problemas futuros, Lee Jin destruyó a todos los Saiyajin. La cola de Frezer tocó suavemente la pequeña aeronave. Estaba pensando, aunque la leyenda de la raza dice que los Saiyans pueden convertirse en Super Saiyans. Ese es el enemigo definitivo del demonio congelado. Pero, en realidad no tenía miedo, pero aún tenía algunas expectativas y curiosidad. Si todos los Saiyajin fueran realmente destruidos, ¿no veríamos a los Saiyajin en la leyenda? Estaba durando en ese momento. Entonces pareció pensar en algo. Por cierto, si el planeta Vegeta es destruido, entonces toda la legión tendrá menos mercenarios, ¿verdad? Sí. Respondió rápidamente Sabo. En ese caso, dejemos que estos Saiyajin sobrevivientes tomen el control y ganen más dinero para este rey. No te detengas ni un momento. Oh, vaya, este rey es realmente un genio. Sabo y Popolía se miraron y aún tenían un poco de preocupación en sus corazones. Después de todo, los Saiyajin también son muy poderosos y muy difíciles de controlar. Sobre todo la aparición de Bardock, que les ha preocupado un poco. Además, el poder de combate de Muchuan se ha disparado en un corto periodo de tiempo, y ahora está a punto de superarlos. ¿Cómo pueden sentirse a gusto? Al ver que Frezer estaba a punto de tomar una decisión, Sabo tomó una decisión y dio un paso adelante. Rey Frezer, tengo una sugerencia. Me pregunto si es apropiada. Oh. Señor Sabo, solo dígalo. Frezer miró a Sabo con interés, esperando con ansia sus siguientes palabras. Recientemente, la frontera del universo ha sido invadida por otras fuerzas, y es relativamente difícil. Creo que deberían ser enviadas para proteger la frontera del universo. No podemos permitir que otras fuerzas se salgan con la suya. Los ojos de Frezer se condensaron y su impulso cambió instantáneamente. Aunque a menudo se comportaba con mucha amabilidad, después de todo, era el emperador del universo. ¿Cómo podría ser fácil hablar con él? No solo es el emperador del universo, sino también el hombre de negocios más grande del universo, un verdadero magnate de los negocios. En ese momento, alguien se atrevió a invadir su universo. ¿No es esto un movimiento en el territorio del tigre? ¿Oms? Equipo Mecha. Sabo bajó la cabeza, porque sabía qué tipo de reacción tendría el Rey Frezer después de que terminara de hablar. No se atrevía a respirar. Grieta. Se escuchó un sonido nítido, y solo vimos que la pequeña aeronave fue aplastada por la cola de Frezer. Se puede ver que Frezer no estaba tranquilo en su corazón. Y él también estaba muy enojado. Interesante. Interesante. Ya veo. Deja que el Saiyajin errante lidere a los otros Saiyajin para proteger la frontera. Si se encuentran con el equipo de mechas, simplemente atácalos. Este rey sufrirá todas las consecuencias. Después de decir eso, Frezer perdió instantáneamente su humor. El equipo Mecha es el primer equipo bajo el mando del hermano de Frezer, Kohler, que es equivalente a la fuerza Jinju de Frezer. Posee el poder de combate más avanzado. La fuerza para barrer todo en el universo. Ahora, este equipo de mechas realmente invadió la frontera del universo. ¿No significa esto que Kohler está listo para actuar? Ya sabes, el universo entero está gobernado por el clan demonio congelado, del cual Frezer ocupa la mayor parte, mientras que King, Cold y Kohler están a solo un pequeño lugar de distancia uno del otro. Pero ahora, el equipo de mechas está fuera y la información aquí es bastante grande. Cuando Muchuan escuchó que él y sus hombres iban a ser enviados a la frontera del universo, incluso él mismo quedó atónito. También escuchó que había un equipo de mechas invadiendo la frontera del universo, lo que inmediatamente lo hizo sentir bastante, no bien. El equipo de mechas no está mal, el poder de combate no es demasiado fuerte, es solo unos pocos cientos de miles de poder de combate, por su fuerza actual, se puede usar como piedra de afilar. Sin embargo, si miras el problema de forma tan simple, sufrirás. Debes saber que detrás del equipo mecha está Gula. También es un clan de demonios congelados. El monstruo con el talento más aterrador, el poder de combate de la forma completa ha alcanzado los 470 millones. Si provoca de Gula, realmente no puede imaginar lo miserable que será su muerte. Ahora ni siquiera se atreve a luchar contra Frezer fácilmente. ¿Y qué pasa con el aún más aterrador Gula? Cuando Frezer nunca había muerto ni una vez y no entendía realmente el significado del cultivo, su poder de combate era mucho más débil que el de Gula. Aún así, no podía luchar contra Frezer, y mucho menos contra Gula, Muchuan cayó en un largo silencio. Los malvados Saiyans no sabían a qué se enfrentaban. Solo vieron a su jefe quedarse en silencio, e incluso tenía una expresión extremadamente fea en su rostro. Entonces tuvieron una sensación de aprensión. Entre ellos, un Saiyajin preguntó con cautela. Jefe, ¿hay algún problema en proteger la frontera? ¿O, cuál es el problema? La expresión de Muchuan era tan sombría como el agua. Es un gran problema. Ya sabes, es el equipo de Mechas el que está invadiendo la frontera del universo ahora. Cada uno de ellos tiene un poder de combate de más de cien mil. Si es solo eso, hay una existencia más aterradora detrás de ellos, ese es el hermano de Frezer, Gula. Es una existencia más aterradora que Frezer. Si realmente lo atacamos por nuestra cuenta, no quedarán huesos. La voz de Muchuan simplemente cayó. Los Saiyajin se sorprendieron de repente y las expresiones en sus rostros ya no pudieron contenerse. No les culpes por ser ignorantes. Después de todo, son solo guerreros de bajo rango, y debido a que violaron las reglas del clan, han sido encarcelados. Naturalmente, no saben qué está pasando en el universo. Además, no es un asunto común. Esto, ¿cómo es esto posible? Más fuerte que Frezer. Y ese equipo de Mechas en realidad tiene un poder de combate de más de cien mil. El Rey Vegeta solo tiene un poder de combate de diez mil. En ese momento, muchos Saiyajin incluso sintieron dificultad para respirar. Frezer ya los había dejado sin aliento. Nunca pensaron que habría un monstruo más fuerte que Frezer en este universo. Y ahora, tienen que enfrentarse a semejante monstruo. ¿No es esto enviarlos a la muerte? Si Muchuan escuchara los pensamientos internos de estos Saiyajin, definitivamente les respondería directamente. Sí. Frezer solo quiere que mueran. Es obvio que debido a que el planeta Vegeta ha sido completamente destruido y el interés de Frezer se ha agotado, naturalmente no tienen ninguna utilidad. Cuando muchos Saiyajin quedaron en shock. Muchuan respiró profundamente. Sintió que el tiempo era más urgente. Si todavía tenía la esperanza de mudarse a Frezer, sería un poco ingenuo. El tiempo se acaba. Parece que, ya no puedo tener una mentalidad afortunada. Inicia sesión todos los días, no sé cuándo podré tener la fuerza para no tenerle miedo a Frezer. En lugar de hacer esto, es mejor realizar un entrenamiento especial durante un tiempo. Domina la transformación del gorila perfecto lo antes posible. Muchuan decidió no demorarse y partió de inmediato para alejarse de Frezer lo antes posible. En ese momento, no obedecerá las órdenes del ejército exterior y cuanto más se esconda, mejor. Cuando su fuerza alcance cierto nivel, irá a la frontera del universo. Quizás con mejor suerte, también puedes firmar con la sangre del clan de los demonios congelados en Gula. O por otros medios. Si tienes mucha mala suerte, te encontrarás con Gula cuando no tengas fuerzas para luchar contra el clan de los demonios congelados. En el peor de los casos, puedes poner toda la responsabilidad sobre Frezer. Deja que luchen entre ellos. Después de pensarlo todo, Muchuan ya no sintió tanta presión y poco a poco calmó su corazón. Mirando a los Saiyajin frente a él, todavía se estaban asfixiando. No hay necesidad de ser tan pesimista. Si es solo el equipo de mechas, puedo manejarlo yo solo, no hay necesidad de preocuparse. En cuanto a Gula, no tendremos tanta mala suerte de encontrarnos con Gula. Además, antes de ir a la frontera del universo, tendremos un entrenamiento especial basado en mejorar nuestro poder de combate extremo. Muchuan no solo tiene que controlar perfectamente la transformación en Gorilla, sino que también tiene que hacer que todos los Saiyajin alcancen el nivel de la fuerza Jinju. En el peor de los casos, debe haber decenas de miles de poderes de combate, ¿verdad? De lo contrario, es fácil convertirse en carne de cañón en el universo. Aunque miles de poderes de combate ya son bastante poderosos en el universo, si tienes mala suerte, aún te encontrarás con algunos monstruos relativamente poderosos. No quedan muchos Saiyajin ahora. Incluyéndolo a él, solo quedan 13. Naturalmente, esto no incluye a Vegeta y los demás. Aún así, el número ya es bastante pequeño. Si se pierde algún Saiyan, será muy grave. Y, después de que Muchuan consolara a todos los Saiyajin, aunque este grupo de Saiyajin todavía estaban medio creyendo y medio dudando, no tenían prisa por encontrar una solución. Solo podían elegir creer. Cuando estaban en una nave espacial para abandonar el ejército de Frecer. Un aviso del sistema sonó en la mente de Muchuan. Timbre. Se acabó el tiempo, inicio de sesión automático exitoso. Recompensa al clan demonio congelado con una habilidad de transformación. Muchuan sintió una sorpresa al principio, y luego aparecieron innumerables signos de interrogación en su frente. ¿Qué demonios? ¿El clan demonio congelado tiene una habilidad de transformación? ¿Qué es esto? Él puede entender la habilidad de transformación, e incluso si obtiene la sangre del clan demonio congelado, puede aceptarla, pero esta transformación lo confunde. Quedó atónico. Pero luego, cuando se enteró de esta supuesta transformación del sistema, se sintió sorprendido y arrepentido. Era raro poder firmar con éxito con Frecer, pero las habilidades que podía obtener eran algo decepcionantes, lo que lo hizo sentir un poco arrepentido. Esta habilidad de transformación es realmente fuerte. Es mucho más fuerte que la transformación de Sabo. Puede duplicar el poder de combate de una persona. Ahora su poder de combate es más de 200.000. Una vez que use la transformación demoníaca, su poder de combate será de 500.000. Es casi equivalente a la primera forma de Frecer. Puedes ver lo aterrador que es esto. Sin embargo, si controla perfectamente la transformación del gorila, entonces esta llamada transformación demonio parecerá un poco inútil. Ni siquiera tiene efecto. Sin embargo, no sabe si esto se puede superponer. Si se puede superponer, entonces su poder de combate será naturalmente bastante aterrador. Pero esto todavía necesita ser superado. Solo a través de la experimentación podemos entenderlo. En este momento. Como se inscribió para la transformación demoníaca, sintió que definitivamente tendría buena suerte en este viaje. Es una buena señal, quizá la próxima vez haya más suerte. Con este pensamiento en mente, llevó a todos los Saiyajin a volar hacia el universo más lejano. Sin embargo, su nave espacial tiene una cámara de gravedad que fue configurada hace mucho tiempo. Durante el viaje espacial, naturalmente no podía desperdiciar ese tiempo. Inicia sesión todos los días, practica todos los días. Cuando volaron lejos del ejército de Frezer, Sabo y Popolía siguieron mirándolos hasta que la nave espacial desapareció por completo en el universo. Eres muy cruel. En realidad se te ocurrió una idea tan mala al dejarlos pelear contra el equipo Mecha, y también podría ofender al rey Gura. Popolía dijo primero. Aunque el poder de combate de Popolía no es alto, Frezer lo favorece enormemente, por lo que tiene un alto estatus. Lo mismo ocurre con Sabo. De lo contrario, con su poder de combate, no son suficientes para hacer sugerencias frente a Frezer. Sabo no refutó las palabras de Popolía, sino que se dijo a sí mismo. El rey Frezer no puede atacar a este grupo de Saiyajin debido a su rostro. Pero estos Saiyajin no son simples. Aunque el planeta Vegeta fue destruido, siguen siendo un desastre. No importa cuán obedientes padezcan en la superficie, un día contraatacarán, y el poder de combate hace Saiyajin errante ha sido insondable durante mucho tiempo. Accidentalmente detecté su poder de combate con un detector antes. Antes de que el detector explotara, su valor de poder de combate mostraba 58.000. Cuando Sabo dijo esto, incluso él se sintió bastante sorprendido. Porque al principio, fueron testigos de lo miserable que era Muchuan, y su poder de combate era sólo 2.400 al principio. ¿Cuándo empezó a ser tan aterrador? No podía entenderlo y por eso intentó todas las formas posibles de deshacerse de estos Saiyajin. Ayuda al rey Frezer a acabar con las raíces. Cuando Popolía escuchó lo que dijo Sabo, de repente se quedó con la boca abierta y se quedó tan sorprendido que no pudo expresarlo con palabras. Quería hacerle una pregunta a cambio, pero vio la cara de asombro de Sabo. Se quedó sin palabras inmediatamente. Esto podría ser cierto, no me extraña, no me extraña que Sabo propusiera esto. ¡Maldita sea! Son sólo un grupo de monos apestosos, ¿por qué tienen un poder de lucha tan aterrador? Popolía estaba extremadamente desequilibrada. Muchuan ya ha sentido la malicia del ejército de Frezer. Aunque pensó que podría escapar directamente, el universo es tan grande y peligroso que podría escapar una vez y aún tendría una segunda oportunidad. Además, Frezer es sólo el jefe inicial. Si tiene que retirarse incluso hasta aquí, bien podría encontrar un lugar donde quedarse y registrarse. ¿Por qué molestarse en subir hasta la cima? Después de abordar la nave espacial, Muchuan comenzó el entrenamiento inhumano. No le importaban los otros Saiyans, pero tenía que asegurarse de que su efectividad en combate siempre estuviera al máximo. Siempre debes tener una manera de salvar tu vida. El multiplicador de su equipo ya llegó a 10 veces, pero no lo mejoró porque consideró que sólo aplicando la fuerza de manera verdaderamente uniforme la mejora puede ser mayor. Por lo tanto, la gravedad en la nave espacial alcanzó 20 veces. Si sumamos las dos cosas, la gravedad es bastante aterradora. Con su actual efectividad en combate, le ha resultado difícil moverse. Es como 200 veces la gravedad. Pero mientras practicaba bajo esa aterradora gravedad, podía sentir que mejoraba a cada momento. Sólo hacer unas cuantas flexiones mejoraría. Se puede ver lo excelente que es la sangre de los Saiyans. Mientras estén dispuestos a trabajar duro, su efectividad en el combate definitivamente aumentará. Estaba practicando desesperadamente, todo el equipo Saiyan no descansó cómodamente en la nave espacial. En su tiempo libre, Muchuan ya había colocado el llamado dispositivo de gravedad para todos los Saiyans. Aunque el múltiplo más alto es sólo 10 veces, porque en el planeta Vegeta, el tiempo es limitado después de todo, y no hay forma de hacerlo mejor. Pero aún así, la fuerza de todos los Saiyajin se puede mejorar constantemente durante el viaje, para que no sean completamente abandonados. Pasaron 10 días tranquilamente. Todo el equipo Saiyan llegó a la frontera del universo. En ese momento, aterrizaron en un planeta árido. Este planeta era estéril, sin plantas ni animales, y parecía desolado a primera vista. Incluso el aire era extremadamente malo, pero aún así, no les desagradaba en absoluto. Después de todo, sólo los planetas desolados significan que no hay otras criaturas que puedan venir, por lo que es el espacio perfecto para que practiquen. Este planeta está realmente desolado, nadie lo querría ni aunque se venda. Uno de los Saiyajin dijo con desdén. Todo Saiyan tiene en su corazón la idea de ser un mercenario. Este es un hábito de vida a largo plazo que ha moldeado su carácter. A Muchuan no le importaron sus palabras, sino que miró al grupo de Saiyajin y dijo. A continuación, entrarán en mi nave espacial para practicar todos los días. Si alguien se atreve a ser perezoso, no me culpen por ser grosero. Además, recopilaré los resultados de cada periodo. Todos tenéis que practicar conmigo. Cuando estos Saiyajin escucharon que tenían que entrar a la sala de gravedad para practicar, no sintieron disgusto, pues ya estaban acostumbrados a ello. Incluso se llevaban dispositivos de gravedad. Sólo cuando escucharon que iban a practicar con Muchuan, todos los presentes de repente sintieron un escalofrío y dieron dos pasos hacia atrás. Jefe, no hay necesidad de entrenar, ¿verdad? Definitivamente trabajaremos duro para practicar y nunca te defraudaremos. Ante el combate, todos los Saiyajin presentes sintieron un escalofrío, pues cada vez que Muchuan peleaba con ellos, los golpeaba hasta matarlos. Y no tenían espacio para contraatacar. Aquello no se llamaba sparring en absoluto, sino aplastamiento unilateral. Paliza unilateral. Sólo piensa en ser golpeado de vez en cuando, no importa quién sea, habrá una sombra en sus corazones. ¿Cómo se puede llamar a esto entrenamiento? ¿Qué tipo de entrenamiento es este? Por supuesto, Muchuan simplemente piensa que su fuerza es demasiado débil, incluso con la velocidad de la mejora del potencial de gravedad, la velocidad es relativamente lenta. Con tan poca fuerza, ¿cómo podrían practicar con él? No hay ninguna mejora para él. Sería mejor simplemente golpearlos unilateralmente. De todos modos, el linaje Saiyan tendrá una mejora muy significativa en fuerza siempre que se recupere del momento de la muerte. Incluso si son guerreros de bajo nivel, la mejora es muy rápida. Es precisamente por este método que todos en el planeta Vegeta pueden tener la fuerza de un guerrero intermedio en tan poco tiempo. Muchuan miró a todos los Saiyajin, sin decir una palabra, solo observando en silencio. El Saiyajin que originalmente quería discutir se quedó en silencio en ese momento, giró la cabeza y entró en la sala de gravedad. Porque tienen miedo de empezar a entrenar ahora. Eso sería realmente fatal. Mientras muchos Saiyans entraban en la cámara de gravedad, Muchuan comprobó su fuerza actual. Había estado practicando mucho durante el viaje espacial. Después de adaptarse a la relativa gravedad, cuando alcanzó un cierto nivel, inmediatamente comenzó a aumentar el múltiplo, permitiendo que su cuerpo se sometiera nuevamente a un ejercicio de sobrecarga. Es por eso y se sintió una satisfacción sin precedentes. Anfitrión. Muchuan era. 16. Linaje. Linaje Saiyan. Iniciar sesión. Ya ha iniciado sesión, puede iniciar sesión aleatoriamente una vez al día. Poder de combate. 822.000. Habilidades. Habilidad de transformación, Sabo, Regeneración de extremidades rotas, Transformación de demonio. Cuando apareció la pantalla de luz translúcida, Muchuan miró la serie de valores de poder de combate en su panel de información y se sorprendió de inmediato. Aunque sentía que su mejoría era muy rápida y se registraba todos los días, no esperaba una mejora tan aterradora. En realidad alcanzó un poder de combate de 820.000. Esto ya ha superado la primera forma de frecer. Si se le suma su transformación demoníaca, el poder de combate será de hasta 1,6 millones. Incluso si la segunda forma de frecer está completamente explorada, tiene suficiente fuerza para aplastar al oponente. Por supuesto que esto no es suficiente. Solo se puede decir que es un poco poderoso en este universo. Si se enfrenta a un jefe un poco más fuerte, solo puede convertirse en polvo. La fuerza no es lo suficientemente fuerte. Con el poder de combate básico actual, es imposible convertirse en un Super Saiyan. Entonces solo puedo intentar dominar el poder del simio gigante. Una vez que domine el poder del gorila, mi poder de combate será 10 veces mayor. Con tanta fuerza, estoy cada vez más cerca de escapar del control de frecer. Una vez que supere a frecer, definitivamente encerraré a algunos tipos y los trataré como objetos de registro. Inicia sesión todos los días y no creo que haya forma de obtener la habilidad del clan demonio congelado. Aunque Muchuan vio que su poder de combate estaba mejorando muy rápidamente, estaba muy feliz, pero sintió que el poder de combate básico no era suficiente. Aún hay margen de mejora. Y está aún más ansioso por controlar el poder del gorila perfecto, que es la base de su supervivencia. Al mismo tiempo fantaseaba con ello. Si realmente puede derrotar a frecer, entonces puede convertir a frecer en el material para su registro. Por supuesto, no se atrevió a pensar en Kohler, después de todo, el poder de combate actual de ese tipo era tan alto como 470 millones, incluso más aterrador que frecer. Ahora solo podía pensar en frecer. Muchuan aumentó los múltiplos de gravedad de todo el equipo de gravedad en su cuerpo e inmediatamente exprimió su poder de combate directamente a 80.000. Esto también le hizo sentir una sensación de opresión sin precedentes. En ese momento, estaba practicando frenéticamente en este planeta desolado, porque no había forma de ingresar a la sala de gravedad, por lo que solo podía practicar sin escrúpulos en el planeta. La sala de gravedad era demasiado pequeña y ahora había demasiada gente apiñada en ella, por lo que no tenía forma de practicar en ella y mostrar sus manos y pies. Por lo tanto, era más agradable practicar en el planeta, y su poder de combate también mejoraba constantemente, no solo por su propia práctica, sino también por el sistema de registro. Cuando la suerte es buena, ocasionalmente habrá decenas de miles de poderes de combate. Si la suerte es un poco peor, quizás solo haya unos pocos miles de poder de combate. Pero en comparación con él, esto ya es una mejora muy aterradora. Mientras esté relativamente a salvo, puede esperar hasta después de la rebelión. Pero él sabe que esto no es muy realista. Sin mencionar que su vida es limitada. Incluso si tiene cientos de millones de poder de combate, apenas puede sobrevivir en la etapa inicial. Es mejor practicar duro y dominar las habilidades exclusivas de los Saiyajin, esa es la verdadera forma de mejorar la fuerza. Debido a que hay un líder tan loco, esos Saiyajin no se atreven a ser perezosos en absoluto y practican duro todo el día. O bien están golpeados o están camino de ser golpeados. Esto también hace que su poder de combate mejore infinitamente. Los más débiles ya tienen 8000 de poder de combate, lo que demuestra lo locos que están, pero ahora parecen estar soñando. Es increíble que nosotros, un grupo de guerreros de bajo nivel, podamos tener 8000 de poder de combate un día. No me lo esperaba. ¿Quién iba a pensar que el líder usaría un método así para mejorar tanto nuestro poder de combate, pero, no es sólo por la sala de gravedad, es más probable que sea el momento de ser derrotado cada vez. Estos Saiyajin saben muy bien que no pueden mejorar mucho con su práctica. Por el contrario, cada vez que eran golpeados, aunque al principio se resistían, después de cada paliza, podían sentir profundamente la mejora de su poder de lucha. Esto les hizo sentir dolor y felicidad. Aunque dijeron que no, sus cuerpos fueron honestos. Antes del Sparling todos querían correr hacia adelante. Pero sus cuerpos eran de carne después de todo, y todavía estaban un poco abrumados por los mortales, y la solución nutritiva preparada casi se consumió. Si no los sujetaran, podrían tener que esperar mucho tiempo para recuperarse después de haber resultado heridos una vez. Esta es también la desventaja de su método de entrenamiento. Por supuesto, en este planeta desolado, el único Saiyajin que no resultó herido fue Mu Chuan. Después de todo, nadie podría hacerle daño. Incluso si él quisiera hacerse daño, sería difícil. Cuando todos los Saiyajin salieron de la sala de gravedad y miraron a Mu Chuan que estaba haciendo deportes extremos en la distancia, no pudieron evitar quedarse y mirar. El líder es realmente aterrador. Se estima que su dispositivo de gravedad ha alcanzado 50 veces, y con tantos equipos de gravedad apilados juntos, realmente no sé hasta qué punto puede suprimirlo. Incluso si se lo reprime hasta este punto, puede derrocarnos fácilmente, lo que es aún más aterrador. Con tanta fuerza, debería ser fácil lidiar con Frezer, ¿verdad? Hasta el día de hoy, no han olvidado que cuando Frezer destruyó el planeta Vegeta, sintieron esa presión aterradora. Pero, aunque solo ha pasado un mes, sus pensamientos internos cambiaron un poco, porque vieron monstruos más aterradores. Ese es Mu Chuan. Un Saiyajin puro. Está cubierto con dispositivos de gravedad aterradores por todo su cuerpo, y cuando los dispositivos de gravedad no se quitan, tiene un poder de combate muy aterrador. Más de 100.000 puntos de poder de combate. Esto es algo en lo que ni siquiera se atreven a pensar. Si todo ese equipo de gravedad es arrastrado hacia abajo, ¿qué tan aterrador será el poder de combate? Me temo que no son millones. Solo pensarlo me hace sentir un profundo horror. ¿No sería fácil lidiar con Frezer? Debido a que tenían tales pensamientos, sintieron una tranquilidad sin precedentes en sus corazones, y ni siquiera tomaron a Frezer en serio. En cuanto a su misión anterior, ya la habían olvidado por completo. De repente, justo cuando estaban soñando despiertos, Mu Chuan apareció frente a ellos en un instante. ¿Dijiste que es fácil lidiar con Frezer? ¿Quién dijo qué? Mu Chuan parecía tranquilo y nadie sabía lo que pasaba por su mente. ¿En qué estaba pensando? Pero la sensación de ser mirado directamente hizo que todos los Saiyajin presentes se sintieran nerviosos. Siempre siento que algo malo va a pasar. El Saiyajin que acababa de hablar levantó la mano vacilante. Aunque no sabía por qué el líder se acercó de repente, tenía una corazonada. Él iba a estar en problemas. Efectivamente, cuando tuvo ese pensamiento, Mu Chuan apareció de repente frente a él, lo levantó directamente y lo arrojó a un lado con fiereza. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿No eres demasiado arrogante y arrogante? ¿De verdad crees que tu poder de combate es ilegal? Tu poder de combate apenas está comenzando, ni siquiera las fuerzas especiales Hinyu pueden compararse con él. ¿Qué cualidades tienes para ser arrogante? ¿O crees que mi poder de combate es tan fuerte que puede igualar a Frezer? La razón por la que Mu Chuan apareció de repente e interrumpió su entrenamiento fue porque sintió que este grupo de chicos se había vuelto cada vez más sin ley recientemente. Hay una tendencia hacia la fuerza Hinyu. Esto no está bien. Un grupo de novatos con tan poco poder de combate se atrevió a tener pensamientos tan arrogantes. No están lejos de la destrucción. Él nunca permitiría que eso sucediera. Deben afrontar la realidad. Los muchos Saiyajin presentes quedaron atónitos por un momento y no sabían por qué su líder hizo esto. Mu Chuan resopló fríamente y miró a los Saiyajin frente a él en silencio. Tu suposición es correcta, mi poder de combate de hecho ha alcanzado millones. Puedo aplastarte con una mano. En ese momento, al escuchar a Mu Chuan admitir que su poder de combate básico había llegado a millones, todos los Saiyajin presentes quedaron extremadamente conmocionados. La expresión de su rostro era extremadamente maravillosa. Las especulaciones son especulaciones, pero después de que la persona involucrada realmente lo dijo, sintió un shock sin precedentes. Dios mío. Esto es realmente demasiado aterrador, puede alcanzar un poder de combate de millones. ¿Es este el nivel que pueden alcanzar los Saiyajin? Aunque todos los Saiyajin alguna vez se llamaron una nación luchadora, ni siquiera se atrevieron a pensar que podrían alcanzar este nivel. Incluso el rey Vegeta solo tiene un poder de combate de 10.000, pero ahora sus líderes han alcanzado un poder de combate de más de un millón. ¿No significa esto que los Saiyajin realmente se levantarán? Mu Chuan vio las expresiones de los Saiyajin, e inmediatamente supo que estos Saiyajin nunca habían experimentado una paliza real. ¿O quizás eran miopes? En el vasto universo, ¿qué valor tiene un mero poder de combate de un millón? En algunas existencias aterradoras, un millón de poder de combate es solo carne de cañón. Además, esto está solo en la etapa inicial. En la etapa posterior, incluso los emperadores del universo como Frecer y Kohler ni siquiera están calificados para ser carne de cañón. A menos que practiquen duro durante unos meses, Mu Chuan negó con la cabeza levemente, su rostro lleno de decepción. Me decepcionas mucho, pero es solo un mero millón de poder de combate, ¿realmente lo has olvidado todo? ¿Conoces la verdadera fuerza de Frecer? Los Saiyajin sacudieron la cabeza. No lo sabían y ni siquiera el detector podía detectarlo. Estaba basado únicamente en sentimientos. Mu Chuan dijo sin rodeos. El poder de combate actual de Frecer es 530.000. ¿Solo 530.000? No sé quién lo dijo. Después de todo, cuando sabían que Mu Chuan tenía un poder de combate de un millón, este poder de combate de 530.000 naturalmente no era muy impresionante. A Mu Chuan no le importó, porque sabía claramente que los Saiyajin frente a él tenían muy poca experiencia, por lo que, naturalmente, no podía discutir con ellos. Pero también tuvieron que afrontar la realidad. En este universo sin fondo, hay innumerables monstruos, y tienen que estar llenos de asombro por el mundo de Dragon Ball. Incluso si tiene una visión profética y un sistema de registro, no se atreve a ser descuidado. Mantén siempre la admiración. Se puede ver lo aterrador que es el mundo de Dragon Ball. ¿Solo 530.000 de poder de combate? G. Esa es sólo la primera forma de Frezer. Frezer pertenece al Clan Demonio de Hielo, una raza que posee un poder extremadamente aterrador. Y Frezer puede ser considerado extremadamente talentoso en esta raza, y debido a esto, posee un poder extremadamente aterrador. Debido a que su poder es demasiado aterrador, no puede controlarlo por un tiempo, por lo que selló la mayor parte de su poder en su cuerpo, lo que le permitió tener varias transformaciones. Ahora la primera forma tiene 530.000 de poder de combate, y la segunda forma tiene millones de poder de combate. La tercera forma tiene al menos 4 millones de poder de combate. A medida que Muchuan popularizó lentamente el poder de combate de las diversas formas de Frezer, todos los Saiyajin presentes quedaron atónitos. Nunca pensé, Frezer era tan aterrador. La primera forma ya estaba fuera de su alcance, y había tantas cienas. Esto, es digno de ser el emperador del universo. Muchuan miró las expresiones de asombro de la multitud. No estaba dispuesto a rendirse. Tenía que hacer que estos tipos realmente entendieran que en este universo, cualquiera que sea arrogante y engreído se convertirá en polvo cósmico. Además de las tres primeras formas, Frezer tiene una forma definitiva, que es su apariencia original. En la etapa inicial, tiene un poder de combate de 6 millones. Y a medida que su apariencia cambie, su fuerza aumentará en consecuencia. Cuando se adapte por completo, su fuerza alcanzará decenas de millones de poder de combate. Con tanta fuerza, ¿qué creen que pueden usar para derrotarlo? Muchuan cuestionó a los Saiyajin presentes. Todos los Saiyajin estaban atónitos, pensando en varios datos en sus mentes, y sus cerebros se encogieron instantáneamente. ¿Qué clase de monstruo aterrador es este? No es de extrañar que se le llame el emperador del universo. Si no existe un poder tan aterrador, realmente no hay forma de gobernar el universo. En este momento, parecían estar nuevamente bajo la opresión de Frezer. Muchuan vio la actuación de todos y supo que casi había terminado, pero no se olvidó de recordarles. Además de Frezer, hay muchos tipos aterradores en el universo, y hay incluso más exagerados que Frezer. Por lo tanto, no seáis arrogantes ni complacientes. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Aunque podemos crecer rápidamente con la sangre de los Saiyans, después de todo, lleva tiempo. Por el universo siempre debemos estar asombrados, de lo contrario, con el tiempo se convertirá en polvo. Sus palabras fueron como una campana de advertencia que resona en los corazones de todos los Saiyajin. En ese momento, ellos también dejaron de lado todo su desprecio y arrogancia. Examínese realmente a sí mismo. Tengo que admitir que su situación actual es realmente muy mala. Escapar y no poder escapar, querer tener fuerzas para luchar y sentirse asfixiado. En ese momento, Muchuan dijo en el momento justo. Todos no tienen que preocuparse, tenemos la sangre de los Saiyans de la nación luchadora fluyendo en nuestros cuerpos. Mientras practiquemos, algún día alcanzaremos el mismo nivel. Y, durante este período de tiempo, también hemos estudiado una transformación que es exclusiva de nosotros los Saiyajin. Una vez que dominemos esta transformación, nuestra efectividad en combate aumentará 10 veces en base a la fuerza original. ¿Qué? ¿Aumentar la efectividad del combate 10 veces? Los Saiyajin que originalmente estaban en un estado de confusión se sorprendieron bastante cuando escucharon las palabras de Muchuan. Existe tal método de transformación. Y es único para ellos. Sin embargo, los Saiyajin presentes no son tontos. Algunos de ellos son muy ingeniosos. Inmediatamente pensé en la habilidad especial de los Saiyajin, que pueden transformarse cuando ven la luna llena. Jefe, no estará hablando de convertirse en gorila, ¿verdad? Aunque eso puede mejorar la efectividad en el combate, para luchadores de bajo nivel como nosotros, una vez que nos convirtamos en gorila, perderemos completamente la cabeza. La efectividad del combate ha mejorado, pero después de perder la cabeza, llevaremos a cabo una destrucción sin fin, y no hay forma de controlar tal efectividad del combate. Esto no sirve de nada. Cuando un Saiyajin decía eso, todos los demás eran como pelotas desinfladas. Si eso fuera todo, sería inútil. Si fuera un guerrero de nivel medio, no perderían la cabeza. Pero no pueden, el factor violento en su sangre hará que pierdan completamente la cabeza y se conviertan en monstruos completamente destructivos. Para entonces, el enemigo será destruido por ellos antes de que destruyan el planeta. Aunque tengas una fuerza poderosa, será inútil. Cuando muchos Saiyajin se sintieron decepcionados. Muchuan sonrió. No. Solo acertaste la mitad. Es un gorila, pero es diferente de lo que imaginabas. Quiero decir que he logrado la transformación perfecta. Aunque es un gorila, se transforma en un ser humano. No solo podrás dominar el poder del simio gigante, sino que no perderás la cabeza al mismo tiempo, y tu propia efectividad de combate también aumentará diez veces. Esta es una transformación que he investigado recientemente. Todos la aprenderán a continuación. Si realmente podemos dominarla en este universo, tendremos el poder de protegernos. Así es. Durante este mes, no solo mejoró su poder de combate básico, sino que también descubrió el poder del simio gigante. Ha logrado dominar la verdadera transformación en simio gigante. Muchos Saiyajin se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Muchuan. ¿Existe tal método? Si realmente pueden controlar el poder del simio gigante, su poder de combate básico aumentará diez veces. Entonces todos los Saiyajin presentes podrán tener el mismo poder de combate que la fuerza Jinju. Conviértete verdaderamente en un equipo poderoso en el universo. ¿Podemos, podemos nosotros, los guerreros de nivel inferior, dominarlo? Dijo un Saiyajin sin confianza. No es de extrañar que sea tan inseguro, pero cuando se trata de la transformación de la luna llena, todos los guerreros deberán o perderán la cabeza. Esto es sentido común. De lo contrario, todos los Saiyajin tienen la carta del triunfo de transformarse en gorilas, lo cual es absolutamente aterrador. Muchuan miró a todos los Saiyajin, y sus rostros tenían varias expresiones, incluyendo desconfianza, nerviosismo, expectativa, emoción, él vio todo esto. No te preocupes, incluso los guerreros de nivel inferior pueden dominarlo, solo requiere mucho esfuerzo. ¿Cree que puedes hacerlo? En el pasado, ¿alguna vez pensaste que tu poder de combate podría alcanzar decenas de miles? De hecho, nunca pensé que tendríamos un poder de combate tan aterrador. Después de todo, los guerreros de nivel inferior no pueden superar sus condiciones básicas. Un Saiyajin asintió y estuvo de acuerdo. Esta es la fuerza en la que ni siquiera se atreven a pensar. Ahora que se puede lograr, ¿qué más no se puede hacer? De repente, muchos Saiyajin presentes parecieron inyectarse confianza, lo que los hizo ya no sentirse tan incómodos. Muchuan vio que casi era hora de ponerse manos a la obra, por lo que dijo con calma. A continuación, te mostraré cómo poseer el aterrador poder de un simio gigante. Por supuesto, también es necesario tener un cierto nivel de racionalidad cuando te conviertes en gorila y mantienes la forma humana sobre esta base. No se trata sólo de poseer el poder de un simio gigante, sino también de mantener la mejor forma de combate. En esta forma no habrá defectos evidentes. Explicó las dudas de muchos Saiyajin presentes y luego ajustó lentamente el equipo de gravedad en su cuerpo a cero. Luego se quitó el equipo de gravedad. En un instante, se levantó un aliento aterrador. Sintió un alivio sin precedentes. Aunque no había usado el equipo de gravedad durante mucho tiempo, su poder de combate aumentó demasiado rápido en este corto periodo de tiempo. Por un tiempo se sintió un poco incómodo. Pero pronto, gradualmente comenzó a adaptarse a su poder de combate actual. El aliento explotó. Todo el planeta desolado tembló, e incluso aparecieron algunas grietas levemente, como si todo el planeta estuviera a punto de explotar. Todos los Saiyajin quedaron impresionados. Incluso si hubiera seres con un poder de combate de decenas de miles, eran como hormigas en este momento, incapaces de resistir incluso la onda de choque. Se puede ver lo aterrador que es este aliento. Este, este poderoso aliento, esa sensación de opresión tan aterradora, parece ser más exagerada que frecer. ¿Es este el poder de combate que el líder puede desplegar? Muchos Saiyajin quedaron estupefactos, olvidándose por completo del poder del simio gigante que necesitaban sentir en este momento, y solo sintieron profundamente el aterrador poder de combate de Mutsuan. Poder de combate que rompe el cielo. De repente quiero saber, ¿qué nivel aterrador ha alcanzado el poder de combate de la cabeza? En ese momento, un Saiyajin dijo, No. Nuestros detectores actuales son demasiado atrasados y no hay forma de detectar un poder de combate tan aterrador. Va a explotar. A menos que haya un nuevo detector, pero eso no es algo en lo que podamos involucrarnos. Entonces se dieron por vencidos. Aunque tenían mucha curiosidad, porque las condiciones no les permitían ver el verdadero poder de combate de Mutsuan. Después de que Mutsuan se quitó el dispositivo de gravedad, se sintió liviano y su poder de combate aumentó gradualmente, alcanzando el máximo poder de combate en un instante. Aunque se le mostraban los números del sistema, esto no le daba una conciencia intuitiva. A lo sumo, solo sabía qué nivel había alcanzado su poder de combate. ¿Qué tan aterrador es este nivel? Él no lo sabía. En ese momento lo sintió. Su poder de combate se mantuvo en 1,3 millones. Equivalente a la segunda forma de Frezer. Si usa la transformación de simio gigante, entonces su poder de combate alcanzará los 13 millones. Aunque no se puede comparar con Frezer, ella ya tiene la fuerza más básica, e incluso una vez ha dominado las habilidades para convertirse en un Super Saiyan. Entonces, se atreve a competir con Frezer. 1,3 millones de poder de combate, tan fuerte. Ah. Siento que incluso si Jin Yu está frente a mí, puedo aplastarlo con un solo dedo. Es tan poderoso. Pero es que su poder de combate aumenta rápidamente y sus medios de combate aún son un poco deficientes. El sistema de registro no es muy poderoso. Mu Chuan estaba un poco decepcionado. Su poder de combate es realmente muy fuerte y su fuerza ha atravesado el cielo, pero sus métodos de combate son extremadamente simples. Él lucha confiando completamente en su propia fuerza. Si se le pide que aprenda, será realmente difícil. Pero el sistema de registro no es muy potente, lo que la hace sentir extremadamente indefensa. Solo puede esperar hasta que su poder de combate alcance cierto nivel y luego avanzar directamente. Barrer todo. Después de sentir toda la fuerza por primera vez, todo se calmó gradualmente y se lo dijo a los muchos Saiyajin que aún no se habían recuperado por completo. Véalo con claridad, observe detenidamente cómo lo hice. También lo intentarás a continuación, sin mencionar que en este planeta desolado, no tengas miedo de destruir el planeta. Pasó en un instante. Su cuerpo se hinchó instantáneamente y se convirtió en un simio gigante, pero luego se encogió rápida y lentamente, manteniendo la forma de un humano. Sin embargo, había una luz roja a su alrededor y un aura muy violenta llenó el aire, como si pudiera sacudir todo el planeta. Su aura aumentó por completo en diez veces. Aunque ya había dominado el poder del simio gigante, sus emociones se volvían más violentas cada vez que usaba el poder del simio gigante. El aura violenta llenó el aire, pero él no se vio afectado por ella y miró a los Saiyajin desde la distancia. Estaban como inmovilizados en el lugar. Incapaz de moverse. Este es el poder del simio gigante. Mantener la forma humana después de convertirse en un simio gigante. Esto no sólo puede aumentar el poder de combate básico original en diez veces, sino que además no será tan lento como el simio gigante. Mientras tengamos esa transformación, nosotros los Saiyajin podremos ganar un punto de apoyo en este vasto universo. Pero hay una cosa, y es que, después de la transformación del poder del simio gigante, la irritabilidad interna y los factores violentos se dispararán drásticamente. Si no tienes cuidado, puede destruir el planeta. Esto también requiere adaptación. Después de usar el poder del simio gigante, Muchuan seguía explicando lentamente. Después de todo, todos ellos son su equipo. Cuanto más fuerte sea la fuerza, más problemas podrá resolver y podrá concentrarse en la cultivación. No hay necesidad de preocuparse por el mundo secular.